Liga LFA Caliente Putemex Temporada 2024 Bienvenidos, esta es una producción de la Liga LFA Caliente.mx Y tenemos un partidazo, Raptors, dos ganados, dos perdidos Visitando a los fundidores, tres ganados, uno perdido En un juego que promete sacar chispas por la gran rivalidad que tienen entre ambos Entramos con el himno nacional, por eso nuestro silencio en un momento Entramos con el himno nacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva México! Y que viva México Y así arrancamos esta transmisión prácticamente con el himno nacional Dos equipos que tienen una gran rivalidad Dos equipos que están peleando obviamente el derecho por entrar a los playoff A mitad de temporada, Coach Mundo Reyes, jornada seis Así es, mucha expectativa por ver qué es lo que va a poder hacer Johan López Contra una defensiva de fundidores que se ha portado muy bien en el principio de la temporada Por ahí algunos problemas en el juego anterior en Saltillo, pero en términos generales una gran defensa la de fundidores Y el día de hoy, pues ni más ni menos que Johan López se presenta como el mariscal de campo para los Raptors Correcto Coach, así es que pues ya todo lo dicho va a quedar ahí para el recuerdo Porque estamos a minutos de que se vuelvan a enfrentar ya en el terreno de juego del emparrillado Tanto fundidores y el equipo de Raptors Nos mencionabas la importancia para ambos equipos en el resultado Quique Y bueno, Mexica se está venciendo a jefes en estos momentos Situación que si mantiene esa ventaja parcial que tiene el equipo de Mexica sobre jefes esta tarde Pues se iría ya con un récord de cinco ganados, un perdido Y entonces si fundidores se encontrara con una derrota esta tarde Pues ya estaría hasta en el tercer lugar de esta tabla de la Liga LFA Caliente.mx Partido muy importante para las dos escuadras Porque la segunda parte, la temporada va a ser difícil en el rol de juegos para fundidores Después de este partido va contra Caudillos en Caudillos Que es uno de los equipos, es el campeón y es el equipo invicto en este momento Y para el equipo de Raptors el siguiente partido sería contra el equipo de Gallos en casa Así que todo listo para el arranque de este partido Por cierto, quiero mandarle un abrazo, una plegaria y todas nuestras oraciones a nuestro compañero A uno de los mejores camarógrafos de fútbol americano Que a través de sus ojos, a través de sus lentes Ha visto usted muchas acciones de fútbol americano en esta ciudad de Monterrey A nuestro buen amigo Layo Jiménez que el día de hoy está peleando ahí Una situación difícil en cuanto a una enfermedad Pero que estamos seguros que va a salir adelante Todo listo para el arranque de este partido Va a patear de kick-off el equipo de los Raptors Allá vemos a Alberto González que es el pateador de kick-off Y bueno, para regresar el equipo de fundidores tiene a Prince Robinson Y esperemos obviamente que este juego nos traiga cosas espectaculares El primer cuarto, señor Andrés Guerra Gracias Enrique García y bienvenidos a esta transmisión de la LFA Caliente.mx Al grito de fundidores Es como va a arrancar este partido de Raptors contra el equipo de los fundidores Será Alberto González quien es el encargado y aficionados al fútbol americano Patada profunda hasta las diagonales Donde va a haber regreso animándose y cruza la yarda 10 Hasta adelante de la 20, sigue en la 25 Se quita un hombre importante Cruza la 30 y hasta adelante de la yarda 45 Vaya, vaya manera de iniciar de Prince Robinson En un excelente regreso de kick-off Era triste en Wallace, el número 7, el que tenía el regreso Y aquí vamos a ver la repetición Porque encuentra Coach Mundo un buen hueco Y luego a base de la fortaleza es un tipo grande, fuerte Así de primero aprovecha perfectamente los bloqueados en el equipo especial Y después por su propia cuenta le pone piernas, le pone velocidad al asunto Y deja en muy buena posición al equipo de los fundidores para arrancar su primer ataque Garda 45, Shelton Epler, el mariscal de campo del equipo de los fundidores Un 75% de sus pases han sido completos durante esta temporada Con un gran juego aéreo que ha tenido fundidores Atrás Epler y va precisamente con el sello de la casa Para acercar al primero y 10 al equipo de los fundidores Con Torrin Justice, que se queda a una yarda del primero y 10 Deshaciéndose rápido del balón Justin Epler Apenas alcanza a atrapar el centro y ya está lanzando el balón Esto no le permite que haya ningún tipo de presión Así es que segunda oportunidad y una yarda solamente ya en el territorio Auger en movimiento, engaño de Epler Va a ir ahí cortito, flotadito para Auger Cruza la yarda 20 y está ya dentro de la yarda 15 El equipo de los fundidores en apenas dos jugadas Ya están amenazando a los fundidores Gran trabajo de Tommy Auger, número 39 Este muchacho que ha tenido gran temporada Que es una de las grandes armas del equipo de fundidores Que incluso en algún momento estuvo en el equipo de Orlando De la XFL, fue cortado en la última Prácticamente la última semana y vino al equipo de fundidores Importante el tiempo que le estén dando a Epler La semana pasada fue seis veces capturado allá en Saltillo Richard en movimiento, Epler brotea al lado izquierdo Siempre al lado izquierdo, cuidado No hubo comunicación de nueva cuenta con Torrin Justice Que nunca volteó y estuvo cerca quizá La defensa de los visitantes de quedarse con Delovoide Carlos Espinosa Espinosa casi casi se lleva la intercepción No se había percatado el receptor de que el pase venía en el aire Y por poco y se convierte en una jugada desastrosa Vendrá entonces la segunda oportunidad Y las mismas diez yardas por avanzar Son cuatro receptores abiertos con un solo corredor atrás Raptors tratará de presionar con cuatro hombres Al mariscal de campo de los fundidores Amenaza Blitz, no solo son cuatro Epler tiene el tiempo, el pase ahí Cuidado, es rebotado y además interceptado Va a haber regreso y hay un error porque ya salió Cruz a la yarda cinco y es castigado de esta manera Pero ya la travesura la hizo Michael Rogers Después de que ese pase quedó ahí Con vida el balón y se va esta gran oportunidad para los fundidores Gran jugada de parte de Rogers porque el pase es bateado Y tiene la concentración y la capacidad para quedarse con el balón Si se queda en la zona de anotación ya sale a la yarda 20 Decide confiar en sus piernas y luego paga el precio porque le dieron duro Ahí a Thorin Justin le viene por el lado ciego y lo siembra coach Demasiado arriesgado el pase que quiso tirar Epler Quiso meter el balón por un hueco muy pequeño Y bueno, pagó el precio como lo dices 699 yardas son las que Johan López El mariscal de campo del equipo de Raptors son las que tiene En zona comprometida dentro de la yarda 10 Raptors, Johan van a ir por tierra Se abre un hueco, explota y se acerca a la yarda Número 20 en este buen acarreo por parte de Brian Correa Que es su mejor corredor en esta temporada 180 yardas en lo que va de la temporada Vendrá una segunda oportunidad y corto para el equipo de los Raptors Haciendo un shift para cerrar a los receptores abiertos Y utilizarlos como bloqueadores extras en la jugada Muy bien abriendo en primera oportunidad con corrida al equipo de Raptors Ahí Johan va con el oficial Para señalarle que el reloj de jugada Pues precisamente no está funcionando Para que él tenga una idea más o menos De cuántos segundos son los que tiene para sacar la jugada Tres abiertos Van de nueva cuenta por tierra Se abre un hueco Y va a estar No va a estar Tiene el primero y diez Kevin Correa Así es que después de esa primera situación Sebastián, ¿cómo tomó la banca el equipo de fundidores después de esa intercepción? Un momento va a dos Ir con Sebastián Moreno al terreno de juego Para tener su punto de vista Y bueno, viene una primera oportunidad en la yarda 21 En la yarda 21 Ya movieron las cadenas por primera ocasión Los de amarillo que son los Raptors Están en la yarda 21 Adelantito de la 20 De nueva cuenta No, es un engaño Van con su ala cerrada Que quita la primera tacleada Y consigue dos complicadas yardas Martin Patton El ala cerrada del equipo de los Raptors Vienen a detener la carrera Este equipo de fundidores Normalmente el coach Jorge Valdés Juega mucho con dos Dos profundos El día de hoy Está utilizando más Un solo profundo Tratando de poner más elementos En el frente Para detener el juego terrestre Ahorita en segunda oportunidad De diez Ya se va a ir nuevamente A su defensiva de dos profundos Segunda oportunidad De las mismas diez yardas Por avanzar bien Reaccionó a la defensa De Gris Que son los fundidores Cinco receptores abiertos Johan va a ir largo El pase está libre El pase es demasiado largo No pudo conectar Con Luis Alberto Villegas Que ya había ganado Prácticamente la marca Del equipo defensivo de fundidores Y deja ir una gran oportunidad Johan López Le faltó ahí El toque a Johan López Porque el receptor ya estaba Completamente abierto Era una jugada grande Para el equipo de los Raptors En unos momentos Después de esta jugada Iremos con Sebastián Moreno Para que nos platiquen Lo que señalábamos De cómo Cómo se tomó Esa intercepción De Shelton Tercer oportunidad Johan atrás Busca Se le acaba el tiempo Tiene que salir por piernas Solo totalmente En medio campo Al centro del terreno Y adelante de la yarda 40 Cerca de la yarda 44 Tiene el primero Y 10 Alexis Rodríguez Sebas Ya los escuchas Ya los escucho Andrés Y bueno Cómo se tomó la intercepción Con tranquilidad Hay que recordar Que Shelton Epler Está jugando Un gran nivel Esa temporada Pero si hay algo Que le pudieran recriminar Es a veces Sus arranques lentos Recordamos Que en el primer partido Del local Sufrió una intercepción Y bueno También Ha batallado Un poquito Con los arranques Vienen por tierra Consigue dos Dos Quizá tres yardas Complicadas En este caso Para Humberto López Tinoco Que es el Corredor Que llevaba el balón Segunda oportunidad Entra al terreno De juego Ahora Javier García Lara como receptor abierto López Tinoco El caballo de batalla El caballo de batalla Se puede decir El hombre que lleva La carga Del juego terrestre Cuidado Parecía que saltaba La defensa Johan extiende Un poco la jugada Ya recibió Una señal De la banca Para cambiar La jugada Y vendrá Segunda oportunidad Y ocho Para el primero Y diez Tratando de cruzar Y al yarda Cincuenta Viene el blitz Sobre Johan Se deshace del balón Y bien En esta jugada Por lo que Ocasionó Precisamente Michael Crawford Con la presión Sobre Johan Lo obligó A que se deshiciera Del balón Segunda ocasión En la que es impreciso Johan López Hay un castigo En su lanzamiento Hay un pañuelo En el campo Vamos a ver De qué se trata Pero lo decíamos La presión de fundidores Empieza a rendir frutos Porque Johan López Tiene que deshacerte Antes de tiempo Del balón Y eso le quita precisión Castigo es en contra Defensivo Defensivo Cinco yaras de castigo Repite la oportunidad Segunda Bueno pues Ahí está El castigo Marcado por Olaf Salmorán Van por tierra Con Kevin Kevin es explosivo Y además potente Para conseguir El primero y diez Adelante de la yarda Treinta y cinco Y esta ofensiva Promete la de Raptors Gran trabajo En la línea ofensiva Del equipo de Raptors Están dominando La trinchera Están pudiendo Correr la pelota Una línea ofensiva Que se ve grande Que se ve fuerte Ahí encabezada Por algunos De los jugadores Que como está José Torres Mario Rodríguez Que jugara con el equipo De los auténticos Tigres Mario Rodríguez Un promedio Casi de cinco yardas El que Kevin Correa Tiene en la temporada Regular El número veintiséis Johan Va con su válvula De escape Que es Kevin Y bueno Johan no ha salido Con el toque Esta tarde Muy correcto Ya decíamos En la jugada anterior Como lo señalaba aquí Que el toque Le falló quizá Para una posible anotación Y aquí muy adelante El pase Para su válvula De escape Parecía una jugada Que podía darle yardas Al equipo de Raptors Sin embargo Lo repetimos El pase impreciso Impide que el receptor Pueda hacerse Con el balón Segunda oportunidad En esta serie Ya consiguieron Una tercera Ojo Estas son importantes Aunque esta es segunda De nueva cuenta Van por tierra Tratando de explotar La velocidad Humberto López Tinoco Y se va a acercar A unas seis yardas Para el primero y diez En la yarda treinta y seis Del territorio De fundidores ya Gran trabajo Michael Crawford El número veintiuno Del equipo de fundidores Bajando rápidamente Hacer la jugada defensiva Y dejando una tercera oportunidad De ocho yardas Por avanzar Entrando ya Dentro de la yarda Treinta y seis Tercer oportunidad Señalábamos Hace un rato De lo que ya hicieron Alberto Villegas Está en movimiento Y se coloca Del lado derecho Johan Tiene tiempo El pase otra vez Demasiado adelante De Johan Buscaba de nueva cuenta A López Tinoco Y tendrán Una cuarta oportunidad Decisión Para el coach Humberto García Que no lo piensa Dice A despejar Y entra Ya Alberto González Para hacer la patada De despeje Pues no anda fino No anda fino Es gol de campo Es gol de campo Es un gol Intento de gol de campo De cincuenta y tres yardas Cincuenta y tres yardas El intento de gol de campo Para Alberto González Bueno el ruido Del estadio De los borregos Empieza a sonar Para tratar De poner nervioso Precisamente Alberto González Es Diego Antonio Yañez El sostenedor Con el número uno Vienen Y la patada Lleva dirección Y potencia Y me queda claro Que no Bueno aquí a distancia Yo lo vi Que si entraba Pero es Malo Y bueno Ahora le va a quedar Una muy buena posición De campo Para el equipo De fundidores Porque hay que recordar Que va a arrancar En la yarda cuarenta y tres Coach Teniendo una muy buena Posición de nueva cuenta Para arranque Hay que recordar Que la primera serie ofensiva Arrancaron también Adelante la yarda cuarenta Así es nuevamente Una ofensiva Que arranca En muy buena posición De campo Y como lo decías A diferencia del fútbol colegial En el fútbol americano Profesional El balón queda Donde fue colocado El balón para ser pateado No donde fue centrado Y ahí es donde saldrá Precisamente La segunda serie ofensiva Del partido Para fundidores Ya está Montini Ahí como corredor Para Epler Se engañó con él Y luego el pase rápido Se quita la primera Tacleada Cruza ya Medio campo Y Torin Justice Acerca el primero y diez Va a ser importante Montini Montini Para fundidores Esta tarde Sebastián Moreno Si hay que recordar Que Axel Montini Viene de tener una gran temporada En liga mayor Y se espera un impacto Inmediato de él También que los corredores Estadounidenses De fundidores Han sufrido lesiones Y bueno Vamos a ver si Montini Puede ser Ese jugador importante Ahí van ahora Por tierra Y encuentra un hueco Y empieza a bailotear Y ahí está Lo que decía Sebastián Moreno Se acerca hasta la yarda Y es adelante De la yarda cinco Lo presentaba Sebastián Moreno Y luego Montini Bueno dijo Yo soy este Ahí está la explosividad De este corredor De los fundidores Gran trabajo De Axel Montini Paciente Porque va Flotando Flotando Y de repente Acelera Rompe una tacleada Y a lo demás Es velocidad Este que fuera Líder corredor De la UNEFA Y ya están De nueva cuenta Tocando la puerta Los fundidores Dentro de la yarda Diez Epler Con un pase Burbuja rápido Se quita el primer hombre Pero no puede conseguir Mucho en este caso Batiste El número cuatro Del equipo De los fundidores Hay un jugador Lesionado Precisamente Del lado de la banca De allá Donde se encuentra Sebastián Moreno Y bueno La explosividad De Montini Se hace patente Detrás de una Línea ofensiva En donde está José Mitchell López De los auténticos Tigres Está Trequan Kendall Dorsey Y está también Isaac Ricardo Cuervas Que es de los borregos Del TEC de Monterrey Egresado Sergio Barragán Que viene De los auténticos Tigres Y Emilio Pérez De Puma Zacatlán Coach Con solamente Entre todos los Lineros ofensivos Que hoy salen Como titular Nada más hay un Extranjero Así es Una buena línea Ofensiva esta Y como lo decías Lo decías muy bien Montini Muestra mucha paciencia Para esperar A que se desarrolle El bloqueo No se desespera No se vuelve loco Se mantiene Buscando Esperando Esperando Y cuando encuentra La luz Cuando encuentra El hueco Explota Perfectamente Y hace una gran jugada Que tiene ahorita Tocando la puerta Al equipo De fundidores Ahí vamos a Jorge Valdés Cuando ya sale Del terreno De juego Bueno va saliendo Del terreno De juego Manuel Hernández Uno de los backs Defensivos Que jugara Con el equipo De los aztecas De la Udla Parece que es Sobre el codo Sobre el brazo El golpe Que tiene en este momento Eduardo Hernández Eduardo Hernández Es precisamente El jugador Que viene De los aztecas De la Udla Uno ochenta y ocho De estatura Noventa y seis Noventa y seis Kilos Y veintisiete años De edad Son los que tiene Este hombre Que si sale Con el brazo Doblado Como lo decía Quique Y muy posiblemente Sea el codo Así es que vendrá La segunda oportunidad Segunda y gol Es segunda y gol En la yarda Número siete Vamos a ver Con esta toma Desde atrás De esta transmisión De la LFA Caliente Punto MX Matiste En movimiento Epler Hace el engaño El pase flotadito Pero bien Reacciona a la defensa E impide Impide Que pueda hacer Conexión Ahí precisamente Con otro De sus preferidos Que es Tristan Wallace Daba la impresión De que si Wallace Hubiera atrapado Ese pase Ya había dos Defensivos de Raptors Que venían por él Iba a ser complicado Que la convirtieran En una notación Pero creo que Hubiera tenido Algo de avance Y decía yo De sus preferidos Porque en veinticuatro Ocasiones Shelton La ventaja Shelton Epler Para su receptor Turning Justice Y caen los primeros Seis puntos Para el equipo De los fundidores Un gran pase Lanzado por Epler Y lo pone Justamente en el punto Donde solamente Su receptor Puede llegar Ahí vemos la repetición En el punto más alto Toma el balón Y no deja Ninguna oportunidad Para el esquinero Aquí lo estamos Viendo nuevamente Salta tarde El esquinero Que de cualquier forma Se veía muy difícil Que llegara Un gran pase Por parte De Shelton Epler Pone a competir En lo más alto Y Carlos Espinosa No tiene la posibilidad De saber En dónde viene el balón Y finalmente Fundidores Se pone en ventaja Shelton Epler Que si usted no lo sabe Para que Lo sepa Se lo voy a platicar Cuando viene el punto extra El punto extra Es bloqueado La pelota sigue libre Sigue libre Puede haber un avance Hacia la Anotación de fundidores Siempre no Eso ya no cuenta El pase fue adelantado Y eso ya no va a contar Pero vaya que ha tenido problemas El equipo de fundidores En puntos extras Y goles de campo Aquí la repetición Ahora No sé si coach Si En esta parte Con el pase adelantado ¿Cómo se Se mete a la patada De kick off El castigo? Este El punto es Obviamente El punto ya No cuenta El punto extra no cuenta El castigo se aplica En la patada de kick off Está marcando un castigo En contra de De fundidores En contra de fundidores Ok 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 Ahora Lo decía lo de Churchill Nepler Churchill Nepler En la historia Del fútbol americano De preparatorias En Texas Llegó a ser el líder De pases de anotación En un año En una En una zona De los Estados Unidos Como Texas Donde el fútbol americano Preparatoriano Es religión Donde han jugado Los Patrick Mahomes Y los Este Matthew Stafford Y muchos otros Bueno Chilton Nepler En preparatorias Tuvo una temporada De 60 pases De anotación Y se convirtió En el líder Chilton Nepler Así de ese tamaño La temporada De Nepler Jugador destacadísimo En sus Épocas De Jugador colegial Y que ha tenido Hay que decirlo Años increíbles Aquí con fundidores En algún momento De la carrera De Chilton De la que platicas Quique Tuvo un enfrentamiento En contra de Joe Burrow Contra Joe Burrow En preparatorias Exacto Estamos hablando De que Por eso les decía En una zona Donde el fútbol Americano Es religión Y ha habido Grandes mariscales De campo Bueno Chilton Nepler Tenía ese récord Patada muy corta Esto más en la yarda 10 y hasta la 30 Viene el regreso Y cuidado Viene Tinoco Hasta adelante De la 40 En la yarda 45 Excelente posición Me llama la atención Que esta última patada De kickoff Me parece No la realizó Ricardo Aguilar Que es el hombre Que normalmente Hace las patadas De kickoff Del equipo De fundidores Y bueno Pues ahí está La muestra Y la tacleada De Javier Sánchez Espectacular Porque lo toma De los tobillos Prácticamente Si no se hubiera escapado Así es Javier Sánchez Soto Haciendo la jugada En una patada Que como dice Andrés Se queda muy corta Y le permite Un buen regreso Y una buena posición De campo Para los Raptors Con un frente De cuatro defensivos En la línea Los de gris Los fundidores Kevin Correa Pero aprovechando Aprovechando ese espacio Que está quedando Entre los apoyadores Y los profundos Y vieron el partido Anterior contra el equipo De dinos Y esa fue la zona Que le dolió Al equipo De fundidores La semana anterior Donde Niño Encontró La mayor cantidad De las yardas Beto Villegas Entró ya al territorio Por parte de la ofensiva Kevin También Demostrando La potencia Sale de una manera Increíble Para acercarse Al primero y diez Los oficiales Dicen que se va a quedar Quizá A una yarda O menos Así es que es una segunda Oportunidad Muy cómoda Porque te permite Pues quizá Buscar un pase largo La anotación Por lo corto Que queda Esta segunda Oportunidad Y menos de una yarda Keep marking Está en movimiento Correa hace el engaño Y Johan Ahí flotadito Otra vez Correa Ya son tres pases De De Johan López Que deja ir fácil Ya son Cuatro Las ocasiones En que los pases De Johan López Son imprecisos Uno de ellos Obviamente Tiene el atenuante De que lo estaban presionando Y tuvo que lanzar Antes de tiempo Pero da la impresión De que Johan López Está batallando Con el toque El día de hoy Una tercera oportunidad Y que precisamente Por lo cercano De otro Primero y diez Quizá por eso Decidieron ir al aire Aquí Johan Tiene que cambiar La jugada Es Humberto López Tinoco Quien lleva el balón Cuidado Se cerraba Y No va a llegar Sí No llegó No va a llegar Por donde el oficial Está ahí Me deja Me deja claro Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Quizá menos Cortas Y bueno También decirles Que el señor Los titanes de Tennessee Y el número 34 ¿Sabe usted por qué lo usa Señor Andrés Guerra? A ver platícame Señor García Usted siempre enseñándonos Porque su gran ídolo Es un tal Boy Jackson Por eso usa el número 34 Desde que estaba en el fútbol americano Colegial Con el equipo de Mississippi State Casi nadie Casi nadie Boy Jackson Boy Jackson Yo creí que iba a decir Eric Campbell Yo también Yo pensé que iba por ahí No, no, no Yo pensé que iba por ahí Ya nos tiene acostumbrados El señor García A estar hablando De los petroleros Y de los titanes Bueno Metí a los titanes Ahí en el camino Porque él era El compañero De Jeffrey Simmons En Mississippi State Y bueno Pero por eso Por eso conozco la historia Importante jugada Después de esta jugada Iremos con nuestro Con nuestro otro compañero El buen Dallas Que él está Precisamente en la banca De Raptors A ver si celebran O a ver si Se molestan Era Kevin Correa Kevin Correa Me parece No sé El oficial no se movió mucho El oficial no se movió mucho Y tengo mis dudas Luego hay un pañuelo Pero creo que tendrán Que venir las cadenas Para saber Kevin Correa salta Y extiende la pelota Sí En el aire Extiende la pelota Vamos a ver Donde lo van a poner El oficial Es una jugada brava En serio Aquí vamos a ver La repetición Como hay penetración Alcanza a saltar Y luego Extiende el balón No sé si al final En ese extender El balón Le vaya a dar Yo creo que sí llega Vamos a ver Que dicen Los oficiales A mí me da la impresión De que Donde ponen el balón Los oficiales El balón está Adelante del marcador Sí, ya el balón Fue acomodado Como dices Porque a mí Lo que me llamaba La atención Era la posición Del oficial Donde se había Quedado parado Mi querido Dallas ¿Qué nos platicas Del lado de Raptors? Platico Andrés Guerra Y compañeros La lesión El reporte médico Del jugador Número 37 Manuel Hernández De la Universidad De las Américas Puebla Ex Azteca Sufrió una Lucción Sufrió una Lucción Anterior Del hombro Izquierdo Estaba en un dolor Inmenso El dolor Está caminando Bueno Ahí se nos va Parece ser que va Todo bien Bueno Ahí está Lo que decía Ya el buen Dallas El reporte Sobre Eduardo Hernández Reyes Es un golpe En el hombro Y habrá que Esperar Que es lo que Deciden Por lo pronto Allá hay un Lesionado También del equipo De Raptors Y pues queda La expectativa La decisión No pero creo Coach Que Kevin Correa Si alcanzaba Cuatro oportunidades Más Por el último Ángulo que nos dio La toma De la De la Transmisión De la liga LFA MX LFA caliente MX Perdón Parecía que El balón Si estaba Más adelante Del poste Vamos a ver Si puede Ese balón Cruzar Seguramente Los oficiales Van a traer Las cadenas Para hacer La medición Va a ser Muy interesante Que bueno Hay dos lesiones Ya que tiene El equipo De Raptors Y nos decía Sebastián Moreno Que Raptors Venía con Algunas bajas Sebastián Hay que recordar Que muchos De estos jugadores Son coaches Entonces Hay varios jugadores De Raptors Que tuvieron trabajo Hoy con la intermedia Que recordar Que se está llevando a cabo También la temporada De intermedia Y bueno Hoy jugó Águilas Blancas Contra los Leones De la Nahua Ganó Águilas Blancas Y Cheyennes Le pega A los Pumas Entonces Algunos jugadores Importantes Como Edgar White También como El Cheche Aceves Pues ahí estuvieron Entrenando Y bueno No pudieron hacer El viaje Algunos jugadores Importantes De Raptors A la ciudad De Monterrey Por cierto Ahí en las tribunas Ya estamos viendo Jugadores de Liga Mayor Tanto de Auténticos Tigres como de Borregos También estamos viendo Al coach Carlos Cabral Que hace unas semanas Dejó Tec Guadalajara Y ahora está Enfocado totalmente En los Dinos Ahí Ahí la tribuna Lo que Platicaba Sebastián Una gran cantidad Del día de hoy De gente Con jersey De rayados Y de tigres Y hay que decirle A la gente Que en Ciudad de Monterrey Y se juega El clásico Entre auténticos tigres Y Perdón El clásico Entre tigres Y los rayados Y obviamente Esa promoción De quien venga Al estadio Porque de aquí Te puedes ir Al partido El partido Es a las nueve De la noche Entonces muchos Decidieron venir Al fútbol americano Y aquí pasarse Al estadio de fútbol Un gran sábado Deportivo Imagínate ver El juego De los fundidores Y después ir a ver El clásico Regiomontano El primero y diez Ya se Ya fue Y hay foul personal Además coach Y además Serán La mitad de la distancia Por el foul personal Estamos hablando De que los raptors Van a quedar Dentro de la yarda quince Dentro de la yarda diez Coach Van a Va a quedar Probablemente A ver ¿Dónde lo van a poner? Sí Porque con el foul personal En la yarda once Van a quedar La yarda once Mientras todo esto sucedía Luis Enrique González Es el hombre que sale Del territorio Del terreno de juego Perdón Del número cincuenta y dos También Sigue siendo atendido Ya después Dallas nos comentará Cuál es la situación Precisamente De Luis Enrique González Que sería el segundo jugador De raptors Que tiene que abandonar El partido De momento Por el golpe Primera oportunidad Para el equipo De los raptors Johans Johan López Un poco confundido Tiene que acercarse A su banca Y hay un tiempo Fuera Precisamente Por esa confusión De Johan Para platicar Con su gente Y esto es increíble Porque Tuviste tanto tiempo Por el jugador lesionado Luego por el castigo Por el ajuste Y la primera jugada Que sales Pides un tiempo Fuera Porque no entendiste Que es lo que tienes Que mandar Entonces no lo entiendo Coach Le faltó tiempo Sí, algo inexplicable Porque Pues bien Bien lo dices Ese tiempo fuera Que se toma Por el jugador lesionado Y todo lo que se tardó En reanudar el partido Los coaches Normalmente lo utilizan Para planear La estrategia De la jugada Siguiente Y bueno Acá Johan López Que ha estado Un poquito inconsistente En el arranque Del primer cuarto Vamos a esperar Ahora En esta serie Que es importante Ya la primer serie Ofensiva del partido Entraron a zona De fundidores Llegaron hasta dentro De la yarda 35 Intentaron un gol De campo De 53 yardas Que lo fallaron Ahora Están dentro De la yarda 15 La yarda 11 En primera oportunidad No puedes desaprovechar Estas oportunidades Que el juego Te está dando En el caso Del equipo de Raptors Definitivo Y además Teniendo un equipo Que te anota Muchos puntos En frente Que es el equipo De fundidores Así es que Estas oportunidades Son las que tienen Que terminar En 7 puntos Para mantenerte Precisamente Con vida En este partido Repito Contra un rival Que te anota Que te anota Que te anota Muchos puntos Ahí van con Kevin Correa Por el lado izquierdo Se acelera Se puede meter Va a llegar Hasta las diagonales Y tiene Tiene Si tiene El touchdown Tardaban los oficiales En marcar Pero Kevin Correa Con ese gran acarreo Al sellarse El hueco original Por el lado izquierdo Explota la velocidad Del número 26 Y ya empató El partido A 6 puntos Que bien Está corriendo El balón El equipo De los Raptors Está funcionando Perfectamente La estrategia En el juego Terrestre Y si es cierto Montini Tuvo una gran jugada Una jugada grande Pero en la consistencia Y en lo que Ha podido hacer Continuamente Este equipo De Raptors Creo que Merece La mención Esa línea ofensiva De Raptors Y ahora con el extra Se pueden poner En ventaja Viene el intento Del extra Que pudiera Darles eso La ventaja El punto extra Es bueno Y están arriba Por un punto Conectó bien Entonces Ahora sí Alberto González Y 7 a 6 Ya está ganando El equipo De los Raptors Aquí vemos Como se abre Muy bien Correa Y a base De velocidad Tiene la oportunidad De darle la vuelta Ahí en la esquina Y aquí vemos La anotación Como cruza Muy bien el plano Buen bloqueo Un campo abierto De parte de ese Número 1 De parte de Diego Yañez Que sostiene el bloqueo Que eso le permite A Correa Darle la vuelta A la esquina Esa es la Esa última toma Que veíamos Es la cámara Que está en el pilón De esta La transmisión Así es La transmisión Para que vean Los ángulos Que tiene Esta transmisión De la liga LFA Caliente Punto MX Y ahí está Y por cierto 17-16 Se está perdiendo Mexicas Con jefes La sorpresa Aunque amenaza Ya el equipo De Mexicas Con conseguir Un gol de campo En estos momentos Que le daría La ventaja A falta De 7 minutos Bueno Acá estamos 7-6 Por el punto Extra fallado Anteriormente En la anotación De 6 Del equipo De los fundidores Vendrá de nueva cuenta Alberto González A meterle potencia Pero ya fundidores Demostró Que aunque la metan En las diagonales Wallace Dice Que qué Yo me animo Y ya cruzó La 15 Y está por pisar La 20 Que también Ya la cruza Es espectacularmente Tacleado cerca De la yarda 25 Ya contestaron Los Raptors Sebastián Moreno Si una gran serie Ofensiva De Raptors Y otra vez Correa Marcando diferencia Correa se ha convertido En el hombre importante En este ataque De los Raptors No solamente Corriendo la pelota Sino también En situaciones De pasa En zonas cortas Ahora no lo ha aprovechado Mucho Kobe Porque no ha estado Tan preciso Pero la bujía De este equipo Ofensiva Es el señor Correa Ex Azteca De la Udla Vendrá entonces La primera oportunidad Todavía estamos En el primer cuarto Largo primer cuarto Cuatro minutos Es lo que resta Cuidado con el centro Estaba Epler Volteando hacia otro lado Y bueno En la yarda uno En la yarda uno Vaya error Ojo con esto Que los errores Fueron los que hundieron A fundidores Ante el equipo De Dinos Pues sí Un error Imperdonable El que El que Comete aquí El centro Da la impresión De que es el centro Quien comete el error Porque Epler No estaba esperando Recibir el balón En ese momento Y Batiste Afortunadamente Recupera la pelota De la yarda uno Ahora vendrá Una larga Segunda oportunidad Vaya complicada También Situación Para el equipo De los fundidores Hay un pañuelo Intentan Por tierra Salir Se cierra La defensa De Raptor Si no consigue Absolutamente Nada Y me parece Que el castigo Será en contra De la línea Ofensiva De fundidores Muy inteligente Justin Epler Escuchamos Epler Perdón Vamos a escuchar A lo oficial A ver Defensivo 93 5 yardas De castigo Repite Segunda Se lo Marcaron A Javier Olmos Al número 93 Que estaba Cruzando El plano Y esto Le deja Una segunda oportunidad Un poquito Más manejable Porque Obviamente Ya no trabajas Con los pies En tu zona De anotación Correcto Y además Que se había Portado bien La defensa Del equipo De los Raptors Como quiera Que sea Segundo Y largo Necesitan La yarda 35 Epler Hacia atrás Tiene tiempo El pase Largo Buscando Ahí Es interceptado Y va a haber Regreso Por parte De la defensa Del equipo De Raptors De Michael Rogers La segunda Intercepción Del partido Para Rogers Ya está En la yarda 30 Busca Sacar algo Extra Voló Un pañuelo Y cuidado Que ya Los ánimos Empiezan A calentar Se había Tardado Y bueno Aquí puedes Funcionar A veces Tiras un pase Largo Buscando Si ya Ha haber Una intercepción Una jugada Así Pues funciona Como una patada De espeje El problema Es que Batiz No pudo No pudo Taclear En esta ocasión Y hay un muy Buena Regreso De nueva cuenta Por parte De Rogers Y ahora Vamos a ver El castigo Donde los va a poner Creo que es Daniel Flores Creo que es Daniel Flores El número 25 Del equipo visitante El que comete El error Ya no tenía Por qué ir a hacer Comete Una rudeza Innecesaria Y eso va a echar Para atrás Al equipo De los Raptors Y bueno Es un riesgo Calculado Esta jugada Cuando tiras El bombazo Escuchamos al oficial Hay un sujetando Equipo ofensivo Ese castigo Es declinado Durante el regreso Sujetando Equipo que regresa Bien Vuela muerta Fault personal Equipo que regresa Se aplican Los dos castigos Primero y diez Bueno Ahora si va a funcionar Como si hubiera sido Una patada de espejo Totalmente No vaya error Como decía Coach Mundo Segunda intercepción De Epler En el partido Ahora En el caso de Epler La semana pasada Tuvo tres también Si mal no recuerdo Contra el equipo De Dinos Si correcto Ha entrado ahí En un tobogán Quizá El señor Shelton Epler En la condición De las intercepciones Y bueno Pues el castigo Como ya lo decía Por el error Que cometió Gustavo Jaramillo Los va a poner Hasta La yarda Cuarenta y uno Cuarenta y uno Pues donde está el balón Mi coach Ahí está No había llegado Ahora sí Es como si hubiera sido Una gran patada de espejo Al final Ese riesgo calculado Primera oportunidad Entonces En la yarda Cuarenta y uno Hombre En movimiento Para el equipo De los Raptors Martin Patton Número ochenta Johan con Tinoco Cruza ahí La línea Pero son dos yardas Muy complicadas Y difíciles Gracias al buen trabajo De Corey Tyron Que detuvo ahí A Tinoco Segunda oportunidad Y nueve Bien El trabajo Por parte De los frontales Del equipo De fundidores Y vendrá Una segunda oportunidad Y largo Y bueno Aprovecha El equipo De Raptors El momento Del partido Está en control De las emociones Del juego Vamos a decirlo En este primer cuarto Segunda oportunidad Y nueve No hay corredor Para Johan Son cinco receptores Abiertos Presiona con cuatro Fundidores Cortito Ahí solo Para acercarlo Al primero Y diez Que se va a quedar Prácticamente Finalmente A una yarda Ya con este hombre Que ya le hemos platicado De él De Martin Patton A la cerrada Un ochenta De estatura De este número ochenta Finalmente No le dan El máximo avance Lo dejan Una yarda atrás Y será tercera oportunidad Y dos para avanzar Tercera e importante Con Tinoco Tinoco No, es Johan El que hace el engaño Y consigue El primero y diez Ya después En una Tacleada Asistida Por tres jugadores Defensivos Del equipo De fundidores Buena lectura Por parte De Johan López Que saca la pelota Y después Deja ir La carrocería Para conseguir El primero y diez Moviendo las cadenas El equipo De Raptors Estamos en El último Minuto y medio De este primer cuarto Que ya duró Casi cincuenta minutos Casi cincuenta minutos Son cuarenta y cinco Los que se han consumido En este primer cuarto Conteo largo De Johan López Ya está Kevin Correa De nueva cuenta Como su único Corredor atrás Cuatro receptores abiertos Hacia atrás Johan El pase Es un balazo Bien Perfectamente Bien defendido Ahora sí Por la defensa Del equipo De los fundidores De Monterrey Me parece que fue Joshua Riedel Que estuvo ahí Defendiendo el pase Y toda la banca De los Raptors Estaba reclamando Que había un contacto previo Antes de que llegara el balón Pero los oficiales No conceden Marcus Clayton Es el que hace La jugada defensiva El número quince Alcanza a meter la mano Este Con el riesgo Que le marcaran A la interferencia Johan va ahora sí Directo con Kevin Kevin hace un espectacular Brinco Para acercar Al primero y diez Él es Kevin Correa Ha hablado ya Sebastián Moreno De lo que significa Este número veintiséis Y la verdad es que Es una jugada sensacional De Kevin Correa Sí Muchos recursos Los que muestra Kevin Correa Como lo decías Un tipo que tiene Velocidad Tiene lucividad Tiene fuerza Un corredor espectacular Sin lugar a dudas Vendrá otra Tercera oportunidad Pero Es muy corto Lo que necesita El equipo De los Raptors Para conseguir El primero y diez Van con Kevin Hay una penetración Excelente Por parte de la defensa Y no va a llegar Al primero y diez Se queda media Yarda corta Y otra vez Una decisión Importante Para el coach Horacio García Cuarta oportunidad Y media yarda Por avanzar Se queda la ofensiva Se queda la ofensiva En el campo Sí Desde ahí Sería un intento De gol de campo De casi cincuenta y seis Cincuenta y siete yardas Decide de nueva cuenta Que de cincuenta y cuatro yardas Perdón Se queda ahí en el terreno de juego Perfecto Justamente cuando terminaron Ya los primeros quince minutos Donde La ventaja En este partido De la liga caliente La LFA caliente Punto MX Terminan los primeros quince minutos Hacemos una pausa Hacemos una pausa rápidamente Regresamos Siete seis Ganando el equipo de Raptors Al final del primer cuarto Volvemos Hola Los saluda Salvador Minuti Corre de la selección nacional De flag fútbol Y medallista de Plata y Far America Championship 2023 En el campo Siempre doy lo mejor de mí Como capitán de los reyes De Jalisco Conocí Plan Medimex Porque es patrocinador oficial Del LFA Tiene la mejor red de hospitales Y de médicos especialistas En todo el país Dándote seguimiento Durante todo tu proceso De recuperación Y lo mejor de todo Cinco aseguro Protégete Y contrata la póliza de flag Con Plan Medimex Imagina que estás caminando Por un camino largo Y cambiante Así ha sido la trayectoria De Grupo IPS En estos 30 años Una empresa Que ha crecido con México Adaptándose a cada curva Y cada nuevo horizonte Así que la próxima vez Que pienses en seguridad Piensa en Grupo IPS Una empresa Que ha caminado Junto a México Protegiendo Innovando Y creciendo En cada paso Esta será la jugada En Caliente.mx Abrímosla Elige la apuesta Ready Caliente.mx Jugamos por más Más acción En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico De cáncer en un niño No es el final Sino el inicio De una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer Es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos Invitarte a luchar Con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños Se quedan aquí Porque sí En Casa de la Amistad Durante estos 30 años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida En Casa de la Amistad Despertemos Despertemos Todo aquello Que nos impulsa Y nos pone en movimiento Porque el futuro Lo hacemos juntos Y el deporte También Despertando el futuro Del deporte Team Hortens Team Hortens Estamos de regreso La Liga LFA Caliente Punta MX Cuarta oportunidad Media yarda Por avanzar Para el equipo De los Raptors Van a correr Hay penetración Y no va a llegar Hay castigo El final de la jugada Vamos a ver En donde le van a dar El máximo avance Gran jugada defensiva Por parte del equipo Los fundidores No sé No sé si hay un Sujetando Por la zona En la que se marca Sí, por la zona En la que cae el pañuelo Da la impresión Que es un sujetando A mí me da la impresión De que está muy cerca De la yarda Por ganar De la línea Por ganar Pero habrá que ver Qué es lo que dicen Los árbitros Es sujetando En contra de Raptors No llega Y es primer y diez Para el equipo De los fundidores Lo que es cierto Quique, perdón Es el trabajo De Joshua Reed Que es uno De los máximos Tacleadores Del equipo De los fundidores De Monterrey Hace un buen trabajo En asistencia Con sus compañeros Y creo que esta jugada Hay que guardarla Para lo que resta Del partido Dos veces Ha llegado a esa zona El equipo de Raptors En un intenta Un gol de campo En cuarta Y una De cincuenta y cuatro yardas No lo consigue Ahora decide jugársela Y tampoco se lo consigue Y esto Al final del partido Puede ser determinante Gran inyección de ánimo Para el equipo De los fundidores Viene primera oportunidad Shelton Epper De regreso A trabajar Con el equipo De fundidores Ya tiene un pase De anotación En el juego Van a correr La primera oportunidad No hay nada Sigue intentando Rompe Un par de Tacleadas Y consigue Al final de cuentas Cinco yarditas McAllister Cuando parecía Que no existía Absolutamente nada Coach Incluso parecía Que podía perder Yardaje Sin embargo McAllister Muestra mucha movilidad Y mucha paciencia Y espera Y en cuanto ve Un resquicio Logra sacarle Yardas A una jugada Que no tenía nada Sí McAllister Haciendo muy bueno Su trabajo Este muchacho De charlote North Carolina Viene a segunda oportunidad Son cinco yardas Por avanzar Epper Hace el engaño Tiene el tiempo Lanza Pase Que es completo Gran recepción Quedándose con el balón Dentro De Las líneas Y con esto Mueve las cadenas El equipo de fundidores Tristan Wallace Haciendo una gran jugada Teniendo la concentración Para tener la pelota Y los pies Dentro del terreno De juego Y ahí estaba Carlos Espinosa Para hacer la jugada Sin embargo Wallace Mete el cuerpo Y lo usa perfectamente Para completar el pase Cruzaron medio campo El equipo de los fundidores Epper Se parecía que se movía Antes La frontal del equipo Bueno La línea ofensiva Del equipo de fundidores Procedimiento ilegal Cinco yardas de castigo Todavía primera Ahora es primera oportunidad Son quince yardas Por avanzar Para el equipo de fundidores Ahora sí que como la burrita Coach Unos pasitos para adelante Y otros pasitos para atrás Para agarrar un poquito De impulso Como dicen por ahí Buen trabajo Las dos líneas ofensivas Hasta el momento En el partido Haciendo buen trabajo Dándole protección A sus mariscales de campo Epler Ahora solamente Un corredor atrás Vamos a ver A Oger En el lado derecho Como a la cerrada Van a correr No El pase Es completo No Es incompleto Se le cae de las manos A Batiste Parecía que tenía Yardas en frente Para devorar Que podía ser Una gran jugada Pero al final de cuentas Muy buen trabajo De John Rogers El número nueve En el último instante Metiendo la mano Así es De John Rogers Haciendo un buen trabajo Andrés Es una jugada Y es una jugada Que tienen muy hecha Epler y Batiste Hasta con los ojos cerrados La podrían hacer Sin embargo Hoy Batiste Ante esa marca No pudo quedarse Con el Ovoide Segunda oportunidad Son 15 yardas Por avanzar Epler Con 5 receptores 3 al lado derecho Vamos a ver Si viene la carga Lo presionan Con 4 Epler Con tiempo Se le acaba Se le acaba Lo van a capturar Lo tienen atrás Perdió 10 yardas Gran trabajo De ese número 93 Del equipo De Raptors Javier Pérez Olmos Del Tecto Lucas Sebastián Moreno En un momento Vamos a ir con Sebastián Moreno Y ahora le queda Una Tercer oportunidad Y casi 25 yardas Por avanzar Las últimas Dos series ofensivas Del equipo De fundidores Han tenido Muchos problemas Han tenido Segunda y largo Tercero y muy largo Y ahora van a correr Una decisión A lo mejor Difícil Polémica Nomás Tratando de mejorar La posición en el campo Para buscar Una mejor patada Así es Se vio El coach Alfredo Hernández Patiño Se ve conservador Aquí el coordinador Ofensivo De El equipo De fundidores Y dice Vamos a acomodar El balón Y vamos a patear O tal vez tratando De sorprender Cuando el equipo De Raptors Esperaba una jugada De pase El coach Hernández Va con una Corrida Que no le da Absolutamente nada Rogers y Villegas Para regresar Por parte del equipo De los Raptors A patear de despeje El equipo de fundidores Hay penetración La patada Es horrible Horrible Y además Vota en contra El equipo de fundidores Es tan mala La patada Que es de 15 yardas Que llega A donde estaba Haciendo la marca El primero y 10 Originalmente Por parte del equipo De fundidores Gran posición De campo Para el equipo De Raptors Se precipita un poco Ricky Aguilar En el sentido De que el centro No es muy bueno Y eso provoca Precisamente Que ante la prontitud Con la que Ricky Tuvo que despejar Pues se viera Ese bolillazo Por así decirlo De esa manera Gran posición Conseguir quizás Dos yardas Y media Con el máximo avance Coach Empieza A entender La manera En la que puede Involucrar Incluso los safeties Y empiezan A colocar Más elementos En el frente Tratando de que Raptors No pueda Hacer un buen Trabajo Corriendo el balón Y creo que En esta trampa Puede llegar A caer El equipo De fundidores Si se preocupa Mucho por la carrera Puede venir El latigazo Profundo De Johan López Correa Como único corredor Atrás Dos receptores A cada costado López De nueva cuenta Haciendo el ajuste Sobre la línea Fundidores Vamos a ver Si presionan Van a mandar La carga Viene el blitz Y viene la corrida Por fuera Y hace un buen Movimiento Correa Y va a conseguir Casi ocho yardas Vendrá una Tercer oportunidad Y una yarda Por avanzar Lee perfectamente Johan López Y deja la pelota En Kevin Correa Coach Y Correa Hace un gran trabajo Para detenerse Lo vamos a ver En la repetición Va a toda velocidad Hacia afuera Se detiene En un palmo De terreno Y regresa Para sacar yardas En una jugada complicada Y ahora saca la jugada Y va a estar Con el primer y diez Me parece Que con el máximo avance Kevin Correa Va a mover las cadenas En la yarda Cuarenta La pelota Para el equipo De los Raptors Un partido En la que Las ofensivas Creo que han tenido Su oportunidad Incluso quizá De tener más puntos Tanto uno Como el otro Pero yo subrayaría El trabajo Que en algunos momentos Las defensas De los dos equipos También han hecho En los momentos difíciles Han bajado la cortina Tanto Raptors Como fundidores En defensa Ahora Luis López El corredor Hacen el engaño Con él Va a tirar Johan Se planta Tiene tiempo Lo enza El pase Es completo Va a ser otro Primer y diez En la jugada defensiva Ahí está Prince Robinson En la recepción Número diez Alexis Rodríguez Y mueve la cadena De nueva cuenta El equipo De los Raptors La segunda ocasión En la que Johan López Entra en la bolsa De protección Amenaza con correr El balón Y encuentra un receptor Justo cuando La defensa Se preocupa Por la carrera De Johan López Este busca Un receptor Disponible Y en dos ocasiones Lo ha encontrado Adentro de la yarda Treinta En la yarda Veintiocho El equipo De los Raptors Atacando De nueva cuenta López Con el pase Rápido La burbuja Y la velocidad Evita la captura Atrás Balón suelto Balón suelto Y parece que lo tiene El equipo de fundidores Vamos a ver Que es lo que dice El oficial Segunda oportunidad Está marcando Segunda oportunidad Me parece que van a Dar el máximo avance No sé si ya Las rodillas Estaban en el suelo No Además Lo recupera A Johan López Aquí vemos Le arrebatan La pelota El balón Es suelto Pero el balón Queda ahí Y Johan López Es el que se avienta Pierden dos yardas Pero no pierden la pelota Que valiosa la reacción De Johan López En esta ocasión Para mantener el ataque De los Raptors El balón en la yarda 30 Segunda oportunidad Son 12 yardas Por avanzar Johan López Haciendo el ajuste De nueva cuenta Sobre la línea Fundidores Fundidores Ha sido agresivo Mandando cargas Sobre López Y López Las ha leído Muy bien Conteo largo De parte de López Se queda en la bolsa Lo presionaron con tres Tiene tiempo No encuentra receptor Va sobre la zona Anotación El pase Va a ser interceptado Y viene el regreso Por parte del equipo De los fundidores Hasta la yarda 25 A la 30 A la 35 Cruz A la yarda 45 Medio campo Gran jugada Defensiva Del equipo De los fundidores Me parece Que Johan López Se desesperó Y finalmente Fildea Cody McCoy Esa pelota Y tiene un gran regreso Para el equipo De los fundidores Se le quedó corto El pase A Johan López Y no lo perdona El profundo De fundidores Se lleva el balón Andrés Si la verdad Es que toda la tarde Ha sido una Decisión equívoca La de Johan López En el momento De lanzar el ovoide Creo que ahí Se queda corto El receptor Estaba prácticamente Solo más En el fondo De las diagonales Pero luego McCoy Precisamente Lee muy bien Y luego Un excelente regreso Es algo que me refería En los momentos En los momentos Difíciles Las defensas De ambos equipos Se han cerrado Y aquí Lo que parecía Algo interesante Para Raptors La defensa De fundidores Lo impide Creo que McCoy Comete un error McCoy pudo haber He hecho mucho más Con este regreso Pero me da la impresión De corta hacia la izquierda Corta hacia la izquierda Cuando se hubiera ido Hacia la derecha McCoy convierte esto En una anotación Para fundidores Hubiera sido Un pick six De 100 yardas Prácticamente Para McCoy Se equivoca Corta a la izquierda Cierto coach Y bueno Lo importante Para el equipo De fundidores Es que va a tener Una buena posición De campo En la yarda 49 Del equipo De Raptors Error Tres veces Ha estado El equipo De Raptors Dentro de la yarda 35 De fundidores Y no ha podido Sacar puntos Esto Váyala Apuntando Sobre el final Del juego Y nada más Como información Quique Coach Ya el caso De Eduardo Hernández Que había salido Y el buen Dallas Nos había reportado El problema En el hombro izquierdo Ya incluso Se encuentra Sin equipo Lalo Hernández Del equipo De Raptors Ya no regresa Viene Epler Wallace en movimiento Un solo corredor Atrás Viene la presión Sobre Epler Pase al centro Completo Wallace se va a ir Y touchdown Del equipo De fundidores No perdona El equipo Regiomontano Se va a la yugular Y Wallace Convierte Seis puntos Que regresa La ventaja Para el equipo De fundidores Perfectamente Metiéndose Detrás de la zona De los apoyadores Y justamente En medio De los safeties Wallace Tiene una gran recepción Epler Se da cuenta De la defensiva Del hoyo Que hay en el centro Y coloca Un balón Perfecto Para que Wallace Simplemente Lo atrape Y se lo lleve Para anotación Ahí lo podemos ver En la gran toma Que tenemos En la transmisión De la liga LFA Caliente Punto MX Colocando muy bien El pase arriba Del safety Y Wallace Quiere el hombre En movimiento Él corta Hacia adentro Hacia la trayectoria De poste Y convierte El touchdown Y ahora va A fundidores Por la conversión De dos puntos McAllister Como único corredor Va por la conversión De dos puntos Tratando de ponerse Un touchdown arriba Van a correr No hay nada Hay penetración Y defiende Correctamente El equipo de Raptors 12 por 7 El marcador Para el equipo De fundidores La cuarta anotación De Wallace La que veíamos Hace un rato Y la que cantabas Después de que falla El equipo de fundidores En la conversión Pero de nueva cuenta Haciendo esa dupla Que este año Pues nos sorprende En el sentido De que Shelton Sabíamos en temporadas Anteriores Que tanto Con Batiste Y Justice Había hecho una química Interesante Hoy le suman a Wallace Al cuerpo de receptores Del equipo de fundidores Y se vuelve Uno de los más Explosivos De la liga LFA Caliente Punto MX Tristen Marcelus Wallace De Oregon Prairie View I&M Y con esto Fundidores Toma la ventaja Y son 12 por 7 Follaron un punto extra Y luego fallaron Una conversión Y la gente En la tribuna Está contenta Está feliz Con el equipo De los fundidores Y repito Lo que ha perdonado El equipo de Raptors En esta primera mitad Tres veces Dentro de la yarda 35 Han tenido No han salido Con puntos Han tenido una anotación En el juego Nada más Viene el regreso De patada Por parte del equipo De los Raptors A la yarda 20 Hasta la yarda 22 Ahí Buena cobertura Por parte del equipo Por los fundidores Muy buena la cobertura En el equipo especial De fundidores No permite Muchas libertades Al regresador Y vamos a ver Cuál es la respuesta De Johan López Porque Raptors Tiene que poner Puntos en el marcador Es un equipo Este de fundidores Muy explosivo Tienes que estar En el juego Completamente Todo el partido No lo puedes dejar Que se despegue Dos anotaciones Y bueno Lo que iba a ser Una anotación O caminaba Para sacar puntos Del equipo de Raptors Terminó una intercepción De Johan López Y después Vino El golpe De parte Del equipo de fundidores Para tomar la ventaja De nueva cuenta Tiene Primera oportunidad Para el equipo De los Raptors Johan López Un solo corredor atrás Que es Kevin Correa Van a correr No el pase Bueno Es completo Y con esto Va a conseguir Una gran ganancia Sigue avanzando Cruza La yarda 45 Sale del terreno De juego Luis Alberto Villegas En un gran Trabajo En campo abierto Para el equipo De los Raptors Y después viene El error Garrafal De Uriel Martínez Que ya sin ninguna necesidad Da un empujón Y regala 15 yardas extras A este avance De Raptors Pero que les busquen La cintura A los defensivos De fundidores Porque Por ahí Villegas Hace dos cortes Que le permiten Precisamente Conseguir esas yardas Extra Ya más Lo que sume Con el castigo Como dice el coach Mundo Reyes Pero gran desempeño De Villegas Después de tener El balón Coach Como dicen Siempre las yardas Importantes Son las que consumes Después Exactamente Y ahí abandona El terreno De juego Uriel Martínez Los coaches Seguramente Le van a recriminar Esa actuación Que tuvo No había ninguna Necesidad De hacer eso Regala 15 yardas Y Raptors Nuevamente Tocando la puerta Ahora en la yarda 40 Del equipo De fundidores Tocando Un gol de campo Es suficiente Para que tomen La ventaja Digo Perdón Una anotación Para que tomen La ventaja El gol de campo Lo dejaría 12-10 Van a correr En primera oportunidad Y viene el trabajo Otra vez Por parte Del equipo De Raptors Nueve yardas De ganancia Que elusivo Es este número 26 Kevin Correa Espanta la paciencia Que tiene Kevin Correa Como espera A que A que las bloqueadas De sus compañeros Le puedan ayudar No se desespera No se vuelve loco Tiene toda la paciencia Y todo el aplomo Que se requiere Sigue Correa Dentro del terreno De juego Como único corredor Trabajando El equipo De Raptors Con una ala cerrada Al lado izquierdo Que es Kit Patton Allá viene A correr Y otra vez Con Correa Y va a conseguir La primera oportunidad Correa Y la verdad Es que hay que Aplaudirle Al coach Horacio García Y a su Coordinador ofensivo En el sentido De seguir Retando A esta defensa Que es física A esta defensa Que es pesada En su línea frontal Y ellos siguen Insistiendo Con el ataque Terrestre En donde Ha funcionado Con Tinoco Y Kevin Correa Así es que se viene Esta primera oportunidad Ya para el equipo De Raptors La pelota Está en la yarda 27 Del campo de juego De fundidores Van a correr Y otra vez Van a conseguir Una corta ganancia No Tres yarditas De ganancia Llegando Ya dentro De la yarda 25 Y el dominio De la línea Ofensiva Del equipo De Raptors Es patente Además del gran trabajo Que están haciendo Sus corredores Llevó la pelota Juan Carlos Ibarra Fierro Otra vez Con Ibarra Fierro Rompe un primer contacto Sigue jalando Las piernas Y va a estar Muy cerca Del primero y 10 Lo tiene Lo tiene Es primero y 10 Ya están Muy cerca De la yarda 15 Y sigue machacando El equipo De Raptors Y Y sabes que Quique Este Teniendo un ancla Como Corey Tyron Ahí el número 34 Como guardia Como este Como nariz De la defensa Es de aplaudir Lo que señalas De la línea Ofensiva De Raptors Primera oportunidad Johan López Otra vez Por el centro Y es que Vuelven a ganar El contacto Y estaba el hueco Con unas 5 yardas Más lo que consigue El corredor Juan Carlos Ibarra Sebastián Moreno Te escucho En el terreno de juego En un momento Va a dos ir Con Sebastián Moreno Aquí vemos la repetición Como gana El contacto La línea ofensiva Del equipo De Raptors Si Ganan Ganan la salida Empujan De manera impresionante Mucho dominio Y mucho control Que tienen De esta De esta línea De golpeo Ya dentro De la yarda 10 Del equipo De los fundidores Johan López Vamos a ver Si siguen machacando Va A sacar la pelota El pase Que es corto Y hay pérdida De yardas Ahí buscaba Con su ala cerrada Que había salido En el movimiento Kit Patton Y vendrá una tercera Y 5 yardas Por avanzar Importante jugada Dentro del desarrollo El partido Pero yo no sé Quizá me escuche Yo muy exigente Otra vez Johan López Obliga a Patton A tener que estirarse Un poco más Y perder el ritmo De la carrera Que ya había tomado Viene tercera oportunidad Johan López Un solo corredor Atrás Que es Luis Humberto López Tinoco Tres receptores Al lado izquierdo Va a tirar La pelota Johan Se queda en la bolsa El pase al centro Es incompleto Lo tuvo En las manos Su ala cerrada Kit Patton Era el touchdown Él lo sabe Se golpea La cabeza Sabe que dejó Escapar La ventaja Para el equipo De los Raptors Justo en medio De las dos manos Se le escapa El balón a Patton Aquí una gran toma Y vemos como Patton No puede controlar Un pase perfecto Prácticamente De Johan López Aquí lo pudo ver Usted en la gran En la gran toma Que le entrega La transmisión De la liga LFA Caliente.mx No creo que le haya hecho Le haya ocultado La visión El oficial Si lo vemos Otra vez de la toma Viene el intento El gol de campo Para acercarse En el marcador El gol de campo Va a ser Bueno Y con esto Se aprieta La pizarra 12 por 10 Favorable Para el equipo De fundidores Cuando restan 4 con 22 En la primera mitad Y la verdad Es que Bien El trabajo A final de cuentas Del equipo De Raptors En la manera En la que Ha respondido Después de una anotación Prácticamente De fundidores O sea No ha permitido Que se vaya Por muchos puntos De diferencia Fundidores Arriba Ya son solamente Dos Y hace un Buen trabajo No da cuenta La ofensa Del equipo De Raptors Y sigo remarcando Muy poco Coach Lo que han conseguido Tres puntos En cuatro series Ofensivas Dentro de la yarda 35 Además de la anotación Que consiguieron Porque esto Es lo que mantiene Abajo al equipo De Raptors Así es El ataque De Raptors Ha sido Mucho más Dominante Que los puntos Que ha puesto En el marcador Sin lugar a dudas Ya veremos Las estadísticas Al medio tiempo Y cuidado Porque viene El regreso De patada Vamos a ver Que puede hacer El equipo De fundidores Alberto González Guzmán Convirtió El gol De campo 12 por 10 En el marcador Y Wallace A regresar Y ya tiene Un buen regreso Wallace En el partido Vamos a ver Si fundidores Con 4.22 Puede armar Una serie ofensiva Que consuma Todo el tiempo De la primera mitad Y que además Obviamente termine Con puntos Para tomar Dos Anotaciones De ventaja Dos posiciones En el partido En la patada De kickoff Alta Viene el regreso Desde la yarda 15 Viene de frente Acelera Va a cruzar La yarda 30 Y hasta Cerca La yarda 31 Ahí por parte De Prince Robinson Este back defensivo Del equipo De los fundidores Que venía de frente Me parece Que es una buena cobertura Por parte Del equipo De Raptors Porque la patada Había sido corta Buenísima En esta ocasión Patea Con el viento En la cara Y Y levanta El balón Entonces el viento Hace que la patada Sea demasiado corta Pero una gran cobertura Una gran velocidad En la cobertura Por parte Del equipo especial De los Raptors Impide que haya Más avance La yarda 32 Finalmente Arrancará El siguiente ataque De fundidores En el Shelton Epler Y me pregunto Si ese viento Couch frenó La pelota De Johan López En la intercepción Cuando la tuvo Hacia atrás Epler Pase Otra vez No Se le cayó Wallace Tenía una jugada De 15 yardas Quiso seguir corriendo Se preocupó Por primero Por correr Antes de tener la pelota Y pierde un gran avance El equipo de fundidores Pues primero Patton Deja ahí la anotación Y aquí Wallace Deja ir Una jugada grande Que ya tenía prácticamente Las manos Y el reclamo A César Bandujano En el sentido De la situación En la que se presentó Wallace En el segundo Oportunidad Las mismas 10 yardas Por avanzar Tres receptores Al lado derecho El equipo de fundidores Epler con tiempo El pase Corto Completo Rompe un contacto Consigue el primero Y 10 Cruza La yarda 45 Buen trabajo Por parte de Axel Montini Este auténtico Tigre Que es importante Para los Raptors El detener En este ataque Aquí estamos viendo La repetición Pero Raptors Quiere detener Para poder tener Una posesión más Antes de irse al descanso Obviamente fundidores No quiere que esto suceda En el primera oportunidad La yarda 46 Epler Con tres receptores Va a correr La pelota Por el centro Y consiguen Ocho yardas Quizás nueve Con el máximo avance Sigue machacando El equipo De fundidores Ahora con Axel Montini Hay jugador Lastimado Y bueno Montini Que estaba Desesperado En la temporada Me platican Por el hecho De que Pues no tenía El número De toques Que estaba Acostumbrado A tener Con el equipo De los auténticos Tigres Porque estaba Obviamente Corriendo muy bien Patton Y estaba también Corriendo McAllister Y casi casi Era el tercer Corredor Y bueno Hoy Con mayor Número de toques Está viendo Bastante bien Sí, claro Ahora también Hay que tomar en cuenta Que tienes Un gran mariscal De campo En Epler Y cada vez Que corres El balón Pues es un Un pase menos Que tienes De Epler Obviamente Hay que repartir El balón Entre todas las armas Que tiene fundidores Ahí vemos A Jorge Valdés El entrenador En jefe Del equipo De los fundidores Y decir El corredor titular De fundidores Es de Dick Parson Este muchacho Que viene a la Universidad De Hawái Que por cierto El año pasado Previo al draft Y después de que fue El draft Que no fue seleccionado Los delfines de Miami Fueron a entrevistar A Dedrick Parson No se quedó En el equipo Pero estuvo en el radar De varios equipos De la NFL Hoy jugando Con el equipo De fundidores Hoy no tiene participación Está lesionado Es que ya lo habían Hablado de fundidores Ok, perfecto Viene Montini De nueva cuenta Como único corredor Batista En movimiento Epler Van a correr Jugada De sorpresa El pase completo Y se va a escapar Touchdown Del equipo De fundidores Thought Injustice La lleva hasta la zona De anotación Funciona la sorpresa El Free Freaker Para el equipo De los fundidores Y con esto Seis puntos más A la pizarra Si, hablaban De la situación De Montini Y el cómo Es la ofensiva Del equipo De fundidores Fundidores Hasta antes De este partido Tenía 1198 yardas Por aire En el juego Aéreo Y por tierra Solo 400 Es la manera En la que esta ofensiva Explota Con esas armas Que tienes Con Justice Con Batista Con Patton En fin Con Wallace Es una ofensiva Totalmente aérea La del equipo De fundidores Y ahorita que lo mencionas Wallace estaba Totalmente abierto En el centro Del campo Y había rebasado También a los dos Safeties De haberle lanzado El balón También hubiera sido Una anotación Gran trabajo De parte De Shelton Epler Y de Otro balón Mal centrado Y problemas Para conseguir El punto extra Tres anotaciones No hay puntos Después de la anotación 18 por 10 La pizarra Se mantienen A una posición Y conversión Gracias a que Los equipos especiales El día de hoy Han trabajado De manera patética Para el equipo De fundidores Y muy malo El equipo De punto extra En dos ocasiones Ya han fallado Hay que recordar Que en la segunda ocasión Fueron por la conversión De dos puntos Pero en dos ocasiones Han intentado El punto Después de la anotación Y no han podido Lograr un solo punto extra Si a esto le juntas Coach Una patada Espeje horrible También Un centro Fuera de tiempo Una serie de errores Los que ha cometido Fundidores Hay que decirlo A venir la patada De kick off 18 por 10 El marcador Y lo otro Que hay que mencionar En la anotación De parte de Justice Es la concentración Para quedarse Dentro del terreno De juego Que incluso Desacelera Para mantenerse Y obviamente Sabedor de que No lo iban a alcanzar Para llegar Para llegar Hasta la zona De anotación En la patada De kick off Hasta lo profundo De la zona No hay regreso Vendrá de nueva Cuerta Johan López A la yarda 25 Un partido 27 En el reloj En este momento Una serie ofensiva Que puede Buscar el equipo De Raptors Que termine La zona De anotación Vamos a ver El circo aéreo Quizás De parte de Johan López Y el equipo De los Raptors Cuatro receptores Un solo corredor Atrás Se mantiene ahí Kevin Correa Que ha tenido Un buen partido A tirar la pelota Correa se queda A bloquear Sale después Por pase Tiene el tiempo López Va a decidir Correr Suelta el pase El pase es completo Y van a conseguir Una ganancia Unas 16 17 yardas Se las volvió a hacer Se las volvió a hacer Johan López Finta Con que va a correr El balón Y en cuanto vienen A detenerlo Encuentra un receptor Abierto Muy inteligente Johan López Primero manteniéndose En la bolsa de protección Y después saliendo Con la amenaza de corrida Aarón Pacheco Es el receptor Que convierte El primer y 10 Ya en la yarda 42 El equipo De los Fundidores Perdón De los Raptors Hay tiempo fuera Dos minutos En el reloj Estamos llegando A la pausa De los dos minutos Caliente Punto MX Dos minutos Caliente Punto MX 18 por 10 La pizarra Favorable Para el equipo De los fundidores Este será la jugada En caliente Punto MX Abrimos la Elige la apuesta Ready Caliente Punto MX Jugamos por más Más acción El 다음 Unidad Unidad Bus advance In El Una Gracias por ver el video. 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 Yo creo que sí, sería algo que podría ser, seguramente vendrá por parte de los Raptors un despeje, ya hicieron lo propio, ya pidió su tiempo fuera el coach Jorge Valdés. Ya quema un tiempo fuera Jorge Valdés para tener una serie ofensiva más, porque la segunda mitad va a iniciar el equipo de Raptors. Hay que recordar que el inicio del partido lo tuvo el equipo de fundidores, la segunda mitad arranca el equipo de Raptors y bueno, va a buscar tener un buen regreso y por qué no intentar quizás un gol de campo. Digo intentarlo porque, bueno, aquí también vemos a Johan López que sale sacudido después de la jugada, coach. Sí, es que lo alcanzan por detrás y se le cuelgan por detrás en algo que puede poner en peligro las piernas de Johan López, que al parecer es de lo que se está quejando, ¿no? Ahí está Jorge Villarreal muy cerca, el Dallas, no sé si nos escuche, Jorge. A ver, Jorge, ¿qué le atiende, Jorge? Bueno, no lo escuchamos ahí a Jorge. Jorge, viene la cuarta oportunidad, van a patear de despeje por parte del equipo de los Raptors. Vamos a ver si ahí puede haber un regreso. No hay penetración, la patada contra el viento es muy corta. El bote puede ayudar, el bote lo toma el equipo de fundidores, el hallarra 35 y luego hay un golpe tardío. No sé si se lo van a marcar al número 89 del equipo de fundidores. Es el Cholo. A César González, ¿no? El número 88. No, es el 85, me parece. 85, 85 era. Es el Cholo. Es Damián Peña, entonces, Daniel Peña. César González, el número 88. Escuchamos al oficial a ver qué es lo que nos va a decir. Vamos a escuchar al oficial. Durante el regreso, FAO personal, 85, equipo que regresa, 15 yardas de castigo, primero y 10. Daniel Peña, Daniel Abram Peña. El Cholo, así le dicen, fue el Cholo, el número 85, Daniel Peña. Va a ser importante lo que señalabas, Quique, coach, en el sentido de quemar el tiempo y aprovechar los últimos segundos por el hecho de sacar más puntos. Aquí la pregunta es, pues como han estado los equipos especiales en cuanto a intentos extras, pues prácticamente tendría uno que decir tienes que ir por los seis, ¿no? En determinado momento. Ricky Aguilar en la temporada realmente le ha ido mal en los intentos de gol de campo. Ha tenido tres intentos. Ninguno ha sido bueno. Entonces, casi, casi obligado fundidores bajo esas condiciones de los equipos especiales a buscar la de seis. Sí, pensar en un gol de campo es un poquito aventurado. No ha estado bien el equipo especial de fundidores, ni siquiera en un punto extra. Pensar en un gol de campo, pues sería muy aventurado, repito. De ahí son 82 yardas lo que necesita el equipo de fundidores para un touchdown. Vamos a ver. 40 segundos, ¿no? 43 segundos lo que resta en esta primera mitad. Epler con un par de receptores a cada costado. Bien abiertos los dos receptores, un solo corredor atrás. Vamos a ver qué tan agresivo es el equipo en movimiento. Wallace, que ya tuvo una jugada grande. Han atacado el centro. El pase que es completo. Y van a conseguir el primer y diez. Y puede salirse el terreno de juego. No, Justice finalmente se queda dentro del campo. Llega la yarda 35. No sé si es momento de quemar un tiempo fuera. 25 segundos y contando en el reloj, Justice sale del campo. Pues no, no han solicitado el último tiempo fuera los fundidores. Se le van los segundos ahí. Y ahora sí, queman el tiempo fuera. O al menos el oficial está pidiendo tiempo. Un jugador lesionado de Raptors. Sí, hay un jugador lastimado de Raptors. Número noventa y nueve. No alcanzo a verlo. Parece noventa y nueve. Y bueno, ese estaría afuera. Sí, es el noventa y nueve. Y vendrá... Oye, perdió Mexicas. La última jugada del partido, Jefes, Zanota y gana... Esto pone más caliente. La liga LFA caliente. Pónteme aquí. Siete segundos se agregan en el reloj en este momento. Siete segundos más en el reloj. Y bueno, primer y diez para el equipo de los fundidores en la yarda 36. Epler buscando. Chilton hacer una jugada grande, como aquella del milagro de Monterrey. Para conseguir una anotación. Epler con tiempo. Epler se queda en la bolsa. Epler busca. No tiene ayuda de los receptores. Va a salir del campo de juego. Cerca de la yarda 45. Para buscar quizás un ave maría, coach. Un poquito a favor. El viento jugando en su espalda. Lo cual le daría oportunidad quizás de llegar a la zona de anotación. Sí, en esa distancia yo creo que con el viento en la espalda, como lo mencionas, Epler pudiera intentar aquí el ave maría, lanzar el balón profundo y esperar que alguno de sus receptores pudiera ir por él. Llama la atención que el equipo de Raptors no está en una defensiva de prevención. El Raptors está jugando una defensiva normal. Y algo reclama el coach Horacio García, uno de los oficiales. No sé si sea el tiempo que él considere que el tiempo ya se haya acabado. No lo sé, pero sí hay una plática entre el coach Horacio García y uno de los oficiales. Viene segunda oportunidad. El balón en la yarda 46. Vamos a ver si Fundidores intenta ir con un bombazo. Ahí el pase con Wallace al centro. La yarda 35. ¿Queman un tiempo fuera? ¿Tiempo fuera o se acabó? ¿Tiempo fuera por parte del equipo de los Fundidores en la yarda 35? De ahí sería un intento de gol de campo de 52 yardas con el viento en la espalda, coach. 52 yardas no ha sido muy bueno. Repetimos el equipo especial de gol de campo, pero pues ahí es cero de tres. No sé cómo esté. ¿Cuántos segundos estén todavía en el reloj? ¿Da la impresión de que dijo el oficial dos segundos todavía en el reloj? Sí, quedan dos segundos, me parece. El tema es eso que señalábamos hace un momento, ¿no? Ya lo decíamos, así es. Ricky ha tenido tres intentos en lo que va de la temporada y ninguno lo ha concretado. O sea, no ha sido un buen año para Ricky Aguilar en goles de campo. Ahora, tiene la pierna para convertirlo, ¿eh? Sí, sí lo tiene. Desde que estaba con el equipo de los Auténticos Tigres. De acuerdo contigo. Es un tipo que tiene la pierna. El problema también es difícil porque el centro ha sido muy malo en todas las jugadas. No ha tenido oportunidad, coach, de hacer el movimiento correcto. Exactamente. En esa tripleta de jugadores que tienen que estar perfectamente sincronizados, ha fallado fundidores y no ha podido tener la oportunidad, perdón, de convertir uno solo de los puntos extras que ha intentado. Viene Epler de nueva cuenta. Y bueno, vamos a ver si Epler va a intentar ir con un Ave María. La zona de anotación. Vamos a ver qué es lo que hace en este momento el coach coordinador ofensivo, Alfredo Gutiérrez. Viene en la yarda 35. Lo van a presionar con cuatro. Epler tiene tiempo. Va a la zona de anotación. El pase va a ser incompleto. Buscaba allá arriba de nueva cuenta su receptor. Creo que el receptor nunca supo que la pelota venía. Ni Justin, ni Wallace. Y finaliza la primera mitad. La ventaja para el equipo de los fundidores, 18 por 10. Y vamos a ir al terreno de juego. No sé si tengamos entrevistas allá con el señor Sebastián Moreno. Vamos a ir un momentito más al campo de juego porque la verdad ha sido una primera mitad muy, pero muy interesante. Bueno, hacemos una pausa entonces y regresamos rápidamente. Medio tiempo del partido. La liga LFA caliente.mx, 18 por 10. Ganando el equipo de los fundidores a los Raptors. Hacemos una pausa y volvemos. Hola, los saluda Salvador Minuti. Corre de la Selección Nacional de Flag Fútbol y medallista de Plata y Fab America Championship 2023. En el campo, siempre doy lo mejor de mí. Como capitán de los reyes de Jalisco, conocí Plan Medimex porque es patrocinador oficial del LFA. Tiene la mejor red de hospitales y de médicos especialistas en todo el país, dándote seguimiento durante todo tu proceso de recuperación. Y lo mejor de todo, sin coaseguro. Protégete y contrata la polsa de flag con Plan Medimex. Imagina que estás caminando por un camino largo y cambiante. Así ha sido la trayectoria de Grupo IPS en estos 30 años. Una empresa que ha crecido con México, adaptándose a cada curva y cada nuevo horizonte. Así que la próxima vez que pienses en seguridad, piensa en Grupo IPS, una empresa que ha caminado junto a México, protegiendo, innovando y creciendo en cada paso. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Despertemos, despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento. Porque el futuro lo hacemos juntos, y el deporte también. Despertando el futuro del deporte. Team Hortons. Team Hortons. Team Hortons. Estamos de regreso a esta espectacular imagen del dron de la Liga LFA Caliente.mx y tenemos el medio tiempo del partido 18 por 10 ganando el equipo de fundidores en donde pues hasta el momento tenemos un encuentro donde Sebastián Moreno, voy contigo el campo de juego Sebastián Moreno porque hemos vivido un partido donde Raptors hasta el momento no ha tenido esa contundencia cuando ha estado en zona peligrosa del campo de juego del equipo de fundidores. Bueno yo creo que una primera mitad bastante disputada como se esperaba, creo que la diferencia ha sido la contundencia que ha mostrado el equipo local que a lo mejor Shelton Epler no ha tenido la mejor de sus actuaciones pero le ha permitido tener tres pases de anotación, ya lleva 17 pases de anotación en la temporada y bueno, ventaja para el equipo local Dallas. Mira, es cierto pero hay un solo detalle, en todos los partidos que ha arrancado los fundidores en la primera o segunda serie ofensiva termina en una intercepción para Shelton Epler. Esa es una muy mala costumbre, malamente que es costumbre ¿verdad? Pero quería comentarte, Iván García el mariscal de los Raptors, me habían comentado que no tenía absolutamente nada pero en la parte final, sí, y caminó en la parte final de los últimos segundos del segundo cuarto entonces sí tiene una molestia por ahí que no sabemos todavía, es por ahí en la parte de la rodilla. Pues vamos a ver si la gente de Raptors puede poner en forma a Kobe, mariscal de campo de los Raptors quien está haciendo su debut en la LFA, hay que recordar que acaba de terminar su elegibilidad con Puma Zacatlán donde lo dirigía el coche Horacio García, también manda más de los Raptors. Estamos viendo también en las tribunas Dallas muchísima gente con los jerseys de Tigres y de Rayados aprovechando la promoción, recordarle a la gente que nos está viendo fuera de Monterrey que hoy a las 9 de la noche es el clásico de soccer entre los Rayados y los Tigres. Así es, y no solamente de los Rayados y los Tigres, sino también tiene que ver tu jersey de fútbol americano sea de la Liga de Estados Unidos, la NFL o también de otro jersey aquí de la LFA. Los niños entran gratis obviamente y sí están aprovechando la promoción para ver un partido y un clásico de la LFA aquí de fútbol americano y ya alrededor de la noche, 9 de la noche pues ver este clásico de fútbol que se va a ver en la ciudad de Monterrey. Al pie del cerro de la silla estamos. Así es, mira, estamos viendo también lo cual nos da muchísimo gusto muchos niños. Creo que obviamente importante que la gente pequeña que practica fútbol americano venga a ver este tipo de juegos que son aspiracionales. Les decíamos que también tenemos ahí, por ejemplo, está la línea ofensiva de los auténticos Tigres, también hemos visto gente de los borregos, la familia del fútbol americano diciendo presente en este partido de sábado. Yo creo que ya tenían muchas ganas de ver a fundidores porque Dallas solamente habían tenido un partido de local y eso fue ya casi un mes. Sí, prácticamente y fue con el resultado pubillante contra los jefes de 47-6, si no mal me equivoco y fue una de esas jugadas explosivas, ese juego explosivo de Derek Parson, de ex de Hawái. Pero sí, tienes totalmente razón, fue hace un mes que los fundidores han tenido un juego aquí en casa. Los otros partidos fue allá en Jalisco contra los Reyes, el Clásico del Norte y también contra Gallos de Querétaro. Así es, pero bueno, seguimos en el terreno del juego, vamos con Enrique García para ver el resumen de lo que ha sucedido en estos dos primeros cuartos. Gracias, Sebastián Moreno. La primera mitad que ha tenido un dominio en el marcador por el equipo de los fundidores, pero en el número de jugadas a lo mejor en el campo de juego del equipo contrario, el equipo de Raptors ha sido todavía superior en esto, aquí el arranque del juego. Hoy hay que decirle a la gente, uniformes conmemorativos para la ocasión, señor Andrés Garrao. Sí, ahí los veíamos y cuando vemos precisamente esta primera o este primer intento del equipo de fundidores, creo que la diferencia ha sido la contundencia, la contundencia en el caso de fundidores. Entonces, aquí sí vamos a ver la primera anotación del partido y la capacidad en el caso de Raptors, la capacidad de respuesta, de contestar inmediatamente después de una anotación de fundidores. Esa es la primera anotación, pase para Torin Justice y después el equipo de Raptors iba a anotar acá de esta manera un gran trabajo por parte de Kevin Correa, que ha sido el mejor, yo creo que la ofensiva del equipo de Raptors el día de hoy, Coach Mundo. Así es, el caballito de batalla, lo decíamos, el tipo que lleva el balón, el que se encarga del juego terrestre, pero creo que vale la pena y merece la línea ofensiva de Raptors ser mencionada, porque si bien es cierto que Kevin Correa ha hecho un gran trabajo, ha sido gracias al bloqueo que ha tenido, aquí veíamos el error que cometía el Kobe lanzando el balón demasiado corto y que se iba a convertir en una intercepción que por suerte no se convirtió en anotación y esta sí se iba a ir hasta la zona de anotación, un gran pase por parte de Epler. De Epler para Wallace y después obviamente la velocidad de Wallace para ir hasta la zona de anotación, en ese momento el partido se iba a poner 12 puntos por 7, la celebración de Wallace y era el segundo pase de anotación por parte de Shelton Epler en el partido, un gol de campo que iba a conseguir el equipo de Raptors, acercaba el marcador 12 puntos por 10 y después iba a venir todavía esta gran jugada, el free flicker de parte del equipo de los fundidores, pase de anotación a Justice, tres pases de touchdown en la primera mitad para Shelton Epler, sin ser quizás el partido más espectacular, ha sido contundente hasta el momento el mariscal de campo del equipo de los fundidores. Sobre todo por esas últimas dos jugadas y que son pases de anotación, cada equipo a su estilo o con su mayor fuerza, el caso del equipo de Raptors ya tiene más de 100 yardas por tierra, mientras que el equipo de los fundidores de Monterrey pues ya ha tirado más de 200 yardas, Shelton Epler en esto que es la primera mitad, entonces creo que es la fuerza, de hecho durante gran parte de la temporada del equipo de Raptors ha sido con Kevin Correa y con Tinoco lo que le ha dado fuerza a la ofensiva del conjunto del Estado de México. Juego muy cerrado, hasta el momento 18 por 10, la ventaja del equipo de los fundidores sobre los Raptors, hacemos una pausa, esa es la liga LFA Caliente.mx. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, salen los equipos al calentamiento para la segunda mitad del partido, 18 por 10 en ventaja para el equipo de los fundidores, medio tiempo que ha sido muy pero muy intenso, bien jugado peleado por parte de los dos equipos, muy cerca el equipo de Raptors de tomar la ventaja y creo que lo mejor del partido está por venir Coach Mundo. Así es, será muy importante el fondo físico que presenten los equipos, aquí es donde empieza a calar un poquito el cansancio la fatiga física de los jugadores y mental también pero creo que realmente la preparación física de los jugadores aquí se verá en este tercer y cuarto cuarto lo dominante que ha sido Raptors no se ha reflejado en el marcador, lo decíamos antes de irnos al descanso Raptors ha sido muy dominante ofensivamente y no se ha reflejado en puntos. Acá vemos esta toma del dron para ver este estadio maravilloso de fútbol americano del Instituto Tecnológico en donde estamos llevando el partido al medio tiempo y ojalá que la gente pues venga acá en la ciudad de Monterrey a apoyar al equipo fundidores, que apoyemos la liga de la LFA, si queremos tener obviamente que este gran espectáculo necesitamos apoyarlo, algunos viéndose obviamente las transmisiones y es viniendo sobre todo al estadio Sí, acá el zamadrón como mucha raza le dice Lo que es cierto Kike, dentro de lo que sucedió ahora en estos minutos de descanso es que ya se vio por ahí calentar el brazo a Julio Alejandro Vázquez esto por lo que al final de la primera mitad sucedía con Johan y pues a ver cuál es la decisión o más que decisión el estado en el que se encuentra el mariscal de campo Johan del equipo de los Raptors pero por lo pronto ya estuvo tirando ahí el balón Julio Alejandro Vázquez Julio Vázquez que también viene de equipo Mazacatlán y que es un mariscal de campo que también tiene tiene con queso para las quesadillas porque las quesadillas son con queso ¿no? ¿Todas? ¿En dónde? ¿En dónde? En muchas partes no hay de flor de calabaza hay de huitelacoche de chicharrón ¿Todas no son quesadillas? Hay de queso también de esas no hay de queso no hay de hablar la polémica que siempre se genera ¿no? Siempre siempre será así pues un saludo también a toda la raza que ha estado al pendiente de esta transmisión de la LFA caliente.mx atentos al resultado que se vaya a dar ya decíamos ganaron los jefes y le pegaron a los favoritos mexicas en la última jugada del partido nos vamos aquí al inicio del tercer cuarto donde habrá regreso porque la patada es corta busca una cortina de bloqueo y luego explota pero es rebotado cerca de la yarda 20 ahí cuando intentaba ganar un poco más de yardas Héctor Alexis Rodríguez primera oportunidad y la primera situación es saber si estará Johan me parece que sí es el que sigue como mariscal de campo buen trabajo en equipos especiales por Emilio Casillón ex auténtico Tigre que recibe y le da con todo al regresador de patada el equipo de Raptors pues no habrá que salirse mucho del script considero yo de lo que ha hecho el equipo de Raptors en ofensa ha corrido ya más de 100 yardas durante los primeros 30 minutos y es Kevin Correa precisamente el que se acomoda al lado de Johan pero van al aire Johan trata de ir profundo preferir con Kevin que le manda el pase totalmente elevado cuando estaba solo Kevin Correa una vez más el mariscal de campo de Raptors sin toque no es común no es común para nada ver a Johan López fallar este tipo de envíos algo está pasando con Johan López pero no no estará batallando con el viento porque hay demasiado viento el día de hoy aquí en la ciudad de Monterrey que a veces le da de más a veces le da de menos puede ser y es que sabes que lo que preocupa es que sin presión entonces dice Kevin bueno pues tendré que ser yo otra vez pero ahora sí reacciona bien la defensa y consigue apenas quizá dos yardas en este acarreo el número 26 del equipo de los Raptors que rápido baja Colby Burton el número 0 haciendo la jugada defensiva por parte del equipo de fundidores y dejando una tercera y 7 tercera oportunidad y 7 ya o sea difícil situación apenas iniciando este tercer cuarto y es importante que mantengan la ofensa Johan va a ser presionado se jala hacia el centro pero no encuentra al final encuentra ahí cerca de la yarda 50 para luego cruzar precisamente ya al territorio de los fundidores con Javier García tomándose bien todo el tiempo Johan y ahora sí conectando bien con su receptor muy bien Javier García en la manera en la que se da cuenta que Johan López está en problemas busca un área vacante y es encontrado perfectamente por Johan López era más difícil este pase que cualquiera de nosotros porque va corriendo y gira la cintura engaño con Tinoco para luego conectar ahí en un pase burbuja con su receptor Alberto Villegas pero pues una jugada que fracasa totalmente por el buen trabajo de Marcus Clayton el primero en hacer contacto con el ofensivo de los Raptors apenas una yarda de ganancia en esta jugada que como bien dices Andrés no fructifica un pase un poquito tarde y una gran reacción por parte de la defensa de fundidores segunda oportunidad y ahora son nueve pero ya en el territorio de los fundidores en la yarda 41 amenaza el blitz la defensa de fundidores Tinoco busca un hueco pero es detenido en primer contacto y luego el jalar las piernas le da quizá una ganancia de dos yardas a Tinoco que llevaba el balón para la ofensiva del equipo de los Raptors que hoy luce un amarillo amarillo canario canario podría ser marca texto ándale para él amarillo marca texto es el día de hoy amarillo marca texto yo pensé que me ibas a decir que el canario solo usa uno pero ese es de otro lado ya están en tercera oportunidad otra vez ofensiva totalmente abierta son cinco Johan van tres por él tiene tiempo amenaza a correr y luego se jala hacia atrás extiende la jugada el pase es demasiado alto otra vez tenía Kevin Correa se había desmarcado ya bien el número 26 pero el toque vuelve a fallar nuevamente un envío impreciso por parte de Johan López y bueno cuarta oportunidad se mantiene en el campo Johan López van a jugarla es que de ahí sería un intento de gol de campo de 57 yardas y saben que necesitan puntos y eso es lo que los ha mantenido en el partido al equipo de los Raptors que han contestado en su siguiente en sus series ofensivas después de que reciben puntos ellos con puntos no se pueden ir aquí en blanco lo sabe Horacio García viene un blitz retardado ya esto se va a anular me parece porque hay un pañuelo en el campo aunque la jugada sigue si tiene el primero y 10 pero el pañuelo indican los oficiales que es en contra del equipo de fundidores y es un foul personal en contra de fundidores ahí se ve mira ahí se ve mete los manos a la cara del número 98 sobre el número 54 que también se van agarrando pero las manos a la cara eso es lo que marca como foul personal Javier Montes foul personal manos a la cara del contrario defensivo mitad de la distancia primero y 10 ahí está es la mitad de la distancia después de la jugada de donde quedó el balón de donde terminó el balón y esto va a dejar la pelota en la yarda 10 prácticamente afuerita en la yarda 10 del equipo de fundidores y será primero y 10 todavía tendrá una oportunidad Raptors de hacer una primera y gol pero nuevamente nuevamente aquí hay la oportunidad de que Raptors le dé la vuelta al marcador o al menos que lo empate coach así está 8 y viene por tierra tratan de explotar la banda pero no puede con la velocidad y no con llegar precisamente a esa situación están en la yarda 6 y eso es lo que los separa de lo que muy posiblemente si logran concretar pues hasta empatar al equipo de los fundidores vendrá segunda oportunidad necesitan la yarda 2 para el primero y gol hombre en movimiento Johan López manda a su receptor a colocarse ahí del lado derecho precisamente a Maximiliano Hernández Johan van ahora con este número 30 que es la rotación de corredores que ha tenido el equipo de los Raptors Carlos Ibarra le va a dar me parece que el primero y gol ya era primero y gol es tercera y gol no es tercera oportunidad tercera y una tercera y una lo hacen así y consigue la anotación ahí están los 6 puntos que van a acercar solo a una conversión al equipo de los Raptors y hacen lo que toda esta tarde noche han estado haciendo no se han permitido quedarse muy abajo en puntos y esto los va a meter bastante y es Johan López el que se mete Johan López inmediatamente se da cuenta del bloqueo y ataca con todo coach y por ahí se levanta despacio hay que decirlo Johan López no está al 100 físicamente pero de cualquier forma valiente se lanza consigue la anotación y ahora vendrá el intento de la conversión de dos puntos para tratar de empatar el marcador y la decisión de la cuarta oportunidad de parte del coach Horacio García le resultó y bueno ahora el coordinador ofensivo Brian Quirino vamos a ver qué es lo que nos manda por lo pronto está Kevin Correa que la potencia y la cercanía a las diagonales pudiera uno pensar que el número 26 va a llevar el balón o engaño con él van a ir por aire se le acaba el tiempo a Johan corre por su vida está solo y es incompleto llegó a estar algunos momentos solo su receptor por eso Johan se animó a buscarlo pero reaccionó muy bien la defensa del equipo de los fundidores y se quedan a dos puntos los del Estado de México pues ahora no fue impreciso Johan López le puso el balón exactamente en medio de los números entre el 8 y el 3 le pone el balón pero no puede controlarlo finalmente el receptor de Raptor se van sin la conversión y quedan aún dos puntos abajo me parece que le faltó un poquito de fuerza a la pelota para llegar antes lo cual permite que reaccione el perímetro del equipo de los fundidores 18-16 y bueno esto está a color de hormiga porque el partido como lo esperábamos está en un toma y daca de ambas escuadras en unos momentos más vamos a ir con Sebastián Moreno para que nos platique cómo se está viviendo de aquel lado del lado de los fundidores y donde la gente está haciendo acto de presencia para de alguna u otra manera pues apoyar a su equipo a estos fundidores de Monterrey vendrá la patada de Kiko desde la yarda 35 donde ya demostró fundidores que pues por más profunda que pueda hacer la patada Alberto González pues van a intentar sacarla de las diagonales ha habido buenos regresos por parte de los equipos especiales de fundidores aquí viene Alberto González tratando de pues angular un poco la patada y complicar el regreso sin embargo la velocidad ahí queda de nueva cuenta demostrada porque hasta la yarda 40 hace una excelente jugada Prince Robinson me parece a distancia que fue el que hizo ese espectacular regreso espectacular el regreso por parte del equipo de fundidores de Prince Robinson brinca de manera increíble sale el terreno de juego y lo cual le deja una buena posición de arranque para la ofensiva de Sherton Epler aquí es muy importante para fundidores poner números en el marcador ya demostró una y otra vez Raptors que puede moverle el balón y que puede conseguir puntos hay que enfrascarse en esa en esa balacera en contra el equipo capitalino primera oportunidad de la yarda 38 Shelton van al aire el pase es rápido aprovechando el colchón que le estaba dando la esquina precisamente de ese lado me refiero Fernando Espinosa Batiz consigue el primero y 10 el colchón que le dieron fue bastante al número 4 como andan las cosas en la banca mi querido Sebastián Moreno pues fíjate que está tranquilo estamos viendo al coach Jorge Valdés platicando con sus muchachos y nada más ahondando un poquito en la historia de la familia Epler Shelton Epler tiene un hermano beisbolista que el año pasado estuvo en Sultanes de Monterrey y que actualmente está jugando en el beisbol de Japón una familia de deportistas y luego acá de nueva cuenta van por tierra girando y rompiendo todos absolutamente todos los contactos hace un gran gran acarreo McAllister algo que le faltaba a la ofensiva de fundidores McAllister con una gran velocidad 4.55 en las 40 yardas fue lo que cronometró McAllister previo al draft cuando él salió prácticamente a la universidad como una esperanza en ese momento del equipo de Charlotte ese giro y esa potencia que tiene este número 9 Aaron McAllister ya tienen el territorio de Raptors otra vez a la ofensiva McAllister busca hace un corte logra quitarse esa tacleada pero estuvo todavía mejor este hombre Paris Black el número 3 del equipo de Raptors le impidió un mayor avance a la ofensiva saludos a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales dice Romerto Armando Cortés dice saludos equipo dice la opinión de las quesadillas la palabra quesadilla no tiene nada que ver con el queso la palabra quesadilla viene del náhuatl que significa tortilla doblada ándele ándele ya ves como si hay de queso también saludos a toda la raza que nos está siguiendo a través de la página de la LFA pase ahí de nueva cuenta con posibilidad para explotarlo otra vez de Torero esta la hizo de Torero así aparece de nueva cuenta la ofensiva aérea del equipo de los fundidores y Tor Injustice hizo ahí unos cortes que todavía está preguntando el defensivo de Raptors donde está Justice pues está celebrando seis puntos ya vaya movimiento que hace aquí Justice después de atrapar el balón el bloqueo perfecto y ese movimiento que le hace al profundo lo deja prácticamente tendido y la anotación que nuevamente pone con ocho puntos de diferencia vamos a ver si fundidores puede convertir el primero de sus puntos extras bien vendrá de nueva cuenta Ricky el centro es bueno la pelota la ponen bien Ricky le pone la potencia y ahora sí consigue el extra para entonces poner las cosas 24-16 y si usted le puso en caliente punto MX que iba a haber un punto extra del equipo de fundidores ya ganó la verdad no habían podido hacer un punto extra ni una conversión por fin hacen uno y acá vemos el corte coach Justice y la velocidad en campo abierto impresionante un gran movimiento que hace Justice mostrando la capacidad que tiene en campo abierto que difícil que difícil de tener a un tipo como Justice después de tomar el balón lo vimos en la repetición como hay un par de bloqueadas muy buenas por parte de los receptores abiertos pero después queda uno contra uno en contra del profundo le hace un gran movimiento prácticamente lo deja pues de cara a las lámparas espectacular la verdad el trabajo de Torin Justice cuatro pases de anotación ya de Shelton Epler en el partido por eso llevaba 14 hasta antes y como lo decía Sebastián Moreno ya son 18 con este la patada complicada el balón es libre el balón es libre pero alcanzó a reaccionar bien el jugador de Raptors que trata de explotar la esquina por ahí de la yarda 25 y se va a quedar cerca de la yarda 30 Salvador Casillas explotando Sebastián Moreno la fuerza de esta ofensiva que es el juego aéreo así es Andrés y ahorita que estaban hablando de los pases de anotación de Shelton Epler está uno de llegar a tres partidos de la actual temporada con cinco pases de anotación Shelton Epler en dos de los juegos de la actual temporada ha tirado cinco pases de anotación en uno más hizo tres y contra Saltillo solamente uno pero bueno ya lleva cuatro pases de anotación y ahí está prácticamente más de la mitad del tercer cuarto y el último cuarto habrá cinco pases de anotación de Shelton o no me queda claro que sí me queda claro y sobre todo si aquí Johan López vuelve a responder con seis puntos va a ir largo se le acaba el tiempo pero ahora sí lo tiene y lo volvió a dejar ir muy largo para uno muy corto para el otro tenía me parece que buscaba a Héctor Alexis Rodríguez muy largo para él y muy corto para el otro y la verdad le ha fallado el toque aquí a Johan López y bueno lo de Epler lo decíamos llegó a tener en una temporada en el fútbol de high school en Texas que no es poca cosa llegar a tener acá hay un castigo hay un castigo le pegaron a Johan López se marca rudeza contra el pasador y bueno esto le da el primero y diez y quince yardas de ganancia por lo tanto ojo con eso porque ya son varias situaciones en las que la jugada fracasa en ofensa de Raptors y el castigo los mantiene con vida era primera oportunidad sí pero aquí acercas ya casi a medio campo a la ofensiva del equipo de Raptors aquí hay una confusión entre Johan y Kevin y pues los hace perder una yarda y en ese momento tenemos un un rojizo espectacular en la ciudad de Monterrey un cielo increíble es un rojizo fundidor dice usted una imagen espectacular por parte de la que se está viviendo en este momento en el estadio Banorte de los Borregos prenderían el horno tres prenderían el horno tres los fundidores para que alumbraran el cielo para que Shelton siga caliente con ese brazo como lo es la LFA caliente punto MX Johan otra vez largo ya tiene la ventaja el receptor híjole mucho contacto mucho contacto ahí en el camino pero los oficiales determinan que no hay no hay castigo en la jugada pero si hay que recordar que es fútbol profesional y después de cinco yardas ya no puede haber contacto sin embargo pues un poco laxo el oficial en este sentido me parece también que como el pase es muy malo que queda atrás corto probablemente eso va originando el contacto también donde se va tratando de regresar el receptor y ya es tercera y largo viene el blitz sobre Johan es contenido y el pase alcanza a conectar con su receptor que a pesar de trompicarse consigue el primero y diez en una tercera y diez Javier García Iván Javier García consigue la primera oportunidad quería más yardas después de la atrapada y viene el trabajo de parte del corredor que toma el blitz y que es lo que permite que tenga el primero y diez así es si contiene bien Carlos Ibarra el balón y luego de nueva cuenta Carlos Ibarra ahora en su trabajo en su papel de corredor pues le da casi seis ocho yardas en el primer avance y ahí vienen los Raptors no se han vencido otra vez con Ibarra Ibarra flota y trata de acercar el balón más a la marca del primero y diez se va a quedar a una yarda quizá la tercera oportunidad de nueva cuenta rotando bien a sus corredores con Ibarra con Tinoco y Kevin Correa ya abandona precisamente el campo Ibarra y entra Kevin Correa y Tinoco pues por la manera la manera que ha estado jugando el equipo Horacio García está en una zona de cuatro oportunidades tendría esta tercera y la cuarta oportunidad de acuerdo coach de acuerdo y a sabiendas de que no se pueden despegar mucho en el marcador van a ir con Kevin no va a ir con este pasecito ahí corto con Pato en el ala cerrada que trata de conseguir yardas extras pero tiene lo suficiente y algo más para el primero y diez adelante de la yarda 20 sigue con vida esta serie ofensiva cinco minutos lo que resta del tercer cuarto parece que las defensas están en graves problemas el día de hoy no hay argumentos para poder detener a las ofensivas con una bloqueada de Maximiliano Hernández que iba precisamente enfrente de Patton haciendo una gran gran bloqueada para permitirle lograr el primer y diez ahí están en la yarda 24 Pinoco encuentra un hueco y luego explota su velocidad para acercarse hasta la yarda 13 quizá la yarda 12 vendrá segunda oportunidad y una cinco por avanzar una buena jugada nuevamente de corrida y la verdad es que esta línea ofensiva está mostrando gran capacidad en el juego terrestre y no solamente eso sino también la gran protección que ha tenido Johan López durante toda la noche y las decisiones a excepción del toque en su brazo aquí viene Johan otra vez al aire se le acaba el tiempo conecta con Tinoco Tinoco se corta hacia adentro y se mete hasta la yarda 6 para conseguir el primero y gol gran posición y otra vez buen trabajo por parte de la línea ofensiva y Luis Humberto López Tinoco dándole la oportunidad a su mariscal de campo de encontrar porque profundo no había nada así es que ahora serán cuatro oportunidades desde ahí Kevin Correa busca explota y se va a quedar me parece que a una yarda de entrar a las diagonales segunda oportunidad y gol entra al terreno de juego Toño Yáñez como receptor abierto jugadas en serie cuidado uy no se avivó Johan no sé que vayan a marcar pero había más jugadores en el campo exacto y es a lo que me refería del no se avivó Johan es que si no hace sustituciones el equipo de y luego hay otro son doce jugadores en el campo es que si no hace sustituciones el equipo de Raptors no tiene por qué hacer sustituciones el equipo de fundidores así es un error y ahí fundidores hace sustituciones los agarran adentro y esto le va a permitir ir con la mitad de la distancia y luego un pañuelo tarde ya aquí que cuando habían sido detenidas las acciones yo creo que es cuando se dan cuenta los oficiales que hay doce jugadores en el campo vamos a escucharlo vamos a escuchar qué es lo que nos va a determinar el oficial lo que sí es que la formación va a cambiar porque hablábamos de que había entrado Toño Yañez escuchemos al oficial el equipo ofensivo está en proceso de sustituciones hay un oficial que no permite la centrada no hay castigo por falso arranque no hay castigo por más de doce del equipo defensivo pero en bola muerta falso personal equipo defensivo mitad de la distancia primero y gol uy otro falso personal y lo que decía es que aquí si hubo una sustitución por eso no puede haber castigo porque tiene que permitir que el equipo de fundidores pueda sustituir jugadores también por eso no sacaba la pelota y estaba permitiendo las sustituciones del equipo de fundidores pero el equipo de fundidores comete una tontería media yarda es lo que finalmente ganó el equipo de Raptors pero cuatro oportunidades más pero primero y gol exacto una formación totalmente de poder van con Kevin Correa Kevin Correa está en las diagonales está en las diagonales y tiene seis puntos y vuelve a acercar a Raptors vuelve a acercar a Raptors que celebra de esa manera y ya les habíamos avisado lo que es un partido Raptors fundidores nadie dobla las manos no 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 ninguno de los dos equipos da su brazo a torcer y ambos están peleando al tú por tú han sido tres cuartos bastante bastante entretenidos porque como lo dijiste ya hace un momento Andrés las defensas no parecen tener argumentos para detener el ataque de sus respectivos equipos bueno y empieza a ser importante también el trabajo de los pateadores ya Ricky Aguilar ya pudo conectar aquí este extra será importante hay penetración pero alcanza a conectar con el ovoide precisamente el pateador del equipo de los Raptors y entonces vuelve a acercar con esto Alberto González al equipo de los Raptors ahora a tres puntos no dos puntos 25-23 25-23 falta el extra es importantísimo el gol de campo porque con esto con un gol de con un punto perdón el punto extra porque con esto con un gol de campo puede ganar el equipo de Raptors el partido puede tomar la ventaja aunque falta mucho todavía y como han estado las ofensivas Quique yo creo que vamos a ver más puntos hay parte de lo que la gente parte de lo que la gente está viviendo esta noche en el estadio en el estadio de los borregos en este partido de la semana 6 entre Raptors y el equipo de fundidores metida con su equipo y vamos a ver una situación de me pegas te pego Sebastián Andrés estamos viendo dos ofensivas que parece que poco a poco están tomando el control y se están volviendo a lo mejor un poquito más contundentes porque oportunidades habían tenido los dos primeros cuartos pero no habían aprovechado estar en situación de puntos para marcar y bueno vamos a ver cómo responde fundidores este hombre es peligrosísimo regresando la pelota Prince Robinson y bueno todos los regresos prácticamente han estado arriba de la llave de 35 y ahí se engancha al final de la jugada Robinson pero no alcance a ver Kike Coach si se engancha con su propia gente ahí se va a levantar y vamos a ver qué es lo que va a suceder empuja es con uno de Raptors es uno con uno de Raptors y el oficial se mete bien y es lo que decíamos estos se tienen mala sangre hay una gran rivalidad entre estos dos equipos y conforme el partido se vaya acercando más a su final y esté así de cerrado Kike Coach y las cosas se van a poner más calientitas así es que los oficiales tendrán que estar muy atentos hombres movimientos Shelton con McAllister que iba flotando y luego explota ese poder que tiene McAllister y los mete ya hasta la yarda 43 del territorio hasta la 49 es donde hizo Down pero le da el primero y 10 McAllister a fundidores pues en este tercer cuarto fundidores ha empezado a correr más consistentemente creo que en ese intento que han hecho de establecer el juego terrestre han tenido muy buenos resultados y McAllister lo ha hecho muy bien en este tercer cuarto primera oportunidad ya en el territorio aunque sea en la 49 pero ya es territorio Raptor hombres movimientos para el equipo de Gris que son los hundidores McAllister flotando y luego acelerando para darle otro primero y 10 en esta jugada se vio perfectamente como McAllister esperó y fue paciente para explotar y se ve perfectamente como el número 20 a Axel Álvarez lo ponen de espaldas también la gente lo celebró de manera increíble en la tribuna vean ahí el bloqueo va para atrás Axel Álvarez el número 20 y eso la gente lo celebra de manera increíble parece que fue el Pachi el que mandó ahí de patitas al aire otra vez McAllister dice no me he cansado y le da tres yardas son tres jugadas tres acarreos consecutivos de McAllister los últimos dos minutos de esta de este tercer cuarto y no se cae en la banca de Raptors como andan mi querido Dallas solamente para comentarles compañeros en el lado ofensivo del oboy de Johan López el mariscal de campo lleva de pase 188 yardas en este partido mientras tanto Kevin Correa running back dos 16 acarreos 83 yardas y dos anotaciones buenos los números de Kevin Correa casi ya las 100 para él Shelton un balazo de Shelton que lo completa perfectamente bien con uno de sus preferidos de los hombres que le gusta mucho conectar Batiste no alcanza a llegar a la a la marca del primer y 10 se va a quedar corto va a ser tercera oportunidad y un par de yardas por avanzar aprovechando siempre el colchón que le está dando Fernando Espinosa a Batiste pero por la velocidad y la manera en la que Batiste explota saliendo de la línea de golpeo es que está siendo precavido precisamente Fernando Espinosa tercera oportunidad está McAllister ahí al lado de Shelton muy posiblemente él lleve el balón no dice Shelton vamos por algo más es al centro y bueno bueno buena jugada defensiva de parte de Turing Justice porque la pelota me parece que no era para él si se sorprende Justice incluso aparece que que se ve así eso como lo digo sorprendido y aquí lo vamos a ver mira de atrás mira parece la pelota me parece que es para Auger y Justice se mete en el camino de acuerdo buena apreciación Quique porque ahí estaba Auger y ahora es una cuarta oportunidad y así como Horacio García se la jugó ahora Jorge Valdez el pelón decide jugarse la cuarta oportunidad y también con la fuerza y potencia de McAllister muy posiblemente muchos hombres en la caja McAllister trata de ir por fuera McAllister jala y no va a llegar al primero y diez ya los oficiales dijeron que no esto es oficial y entonces tendrá la pelota el equipo de los Raptors fallaron en la conversión de esta cuarta oportunidad un gran trabajo el frente defensivo de los Raptors aquí está la repetición como llenan absolutamente todos los huecos potencia en la defensa de Raptors y después la cantidad de jugadores amarillos que llegan para impedir que McAllister pueda lograr ese primero y diez una detención importantísima para las aspiraciones del equipo del Estado de México que gran trabajo de John Rogers el número nueve que ha hecho un gran partido el día de hoy porque él es el que sella ahí el hueco cuando llega prácticamente McAllister lo obliga a irse hacia afuera y luego termina haciendo la jugada defensiva sí y eso lo aprovecha precisamente también Emiliano González para asistir de lo que señalabas bien pues aquí casi al final de este tercer cuarto las cosas se pueden poner todavía más interesantes Johan el pase es rápido completo hasta cerca de la yarda 40 quizá otro primero y diez ahora sí conectó perfectamente bien con Alberto Villegas jugadas en serie prácticamente del equipo de los Raptors se acomodan rápido las cadenas ya está listo el equipo ofensivo Johan manda a su gente y vendrá primera oportunidad en la yarda 40 no puede ser la última jugada del tercer cuarto Johan el pase hacia afuera completo ahora sí empieza a enchufarse ahora fue con Alexis Rodríguez y aquí vamos a terminar este tercer cuarto de la LFA caliente punto MX para que los últimos 15 minutos los disfrute usted en la voz del señor Enrique García y finaliza el tercer cuarto 25 23 así como lo esperábamos un gran partido entre Raptors y el equipo de fundidores los de Monterrey dos puntos arriba en esta liga LFA caliente punto MX en una pausa y volvemos rápidamente hola los saluda Salvador Minuti corno de la selección nacional de flag fútbol y medallista de plata y far America Championship 2023 en el campo siempre doy lo mejor de mí como capitán de los reyes de Jalisco conocí Plan Medimex porque es patrocinador oficial del LFA tiene la mejor red de hospitales y de médicos especialistas en todo el país dante seguimiento durante todo tu proceso de recuperación y lo mejor de todo 5 aseguro protégete y contrata la polsa de flag con Plan Medimex imagina que estás caminando por un camino largo y cambiante así ha sido la trayectoria de Grupo IPS en estos 30 años una empresa que ha crecido con México adaptándose a cada curva y cada nuevo horizonte así que la próxima vez que pienses en seguridad piensa en Grupo IPS una empresa que ha caminado junto a México protegiendo innovando y creciendo en cada paso esta será la jugada en Caliente.mx abrimos la elige la apuesta ready Caliente.mx jugamos por más más acción Caliente.mx 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 ¡Suscríbete al canal! En Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Despertemos. Despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento. Porque el futuro lo hacemos juntos. Y el deporte también. Despertando el futuro del deporte. Team Hortons. ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! 25-23 ganando el equipo de fundidores en este partido. ¡Qué ha sido vibrante! ¡Qué ha sido emocionante! ¡Que nos tiene los pelos de punta, Coach Mundo Reyes! Sí, el partido está emocionante. Está en el mejor momento. Son apenas dos puntos de diferencia. Y la verdad es que el equipo de fundidores necesita detener. Necesita detener. Le hace falta porque esto se puede poner difícil. Johan López, desde la formación escopeta. El va al pase, el escape. ¡Otra vez! Bastante elevado, pero hay un castigo. Vamos a ver desde qué es el pañuelo. Es agarrando en contra del equipo de Raptors. Ya le avisan al coach Jorge Valdés. Vamos a ver la decisión sujetando. Número 71. 10 yardas de castigo. Repite segunda. Número 71. Se lo marcan a... Aminahel Landa. ¡Ah, caray! Y viene... Pues se me hace que es al revés. Ahí veíamos la jugada. Sí estaba colgado, Coach. Acá abajo, ¿no? Es de él, del que se cuelgan. Creo que el oficial se engaña un poquito con el ángulo porque en realidad era el jugador defensivo quien estaba jalando. En el segundo oportunidad de ahora, 20 yardas. ¿Qué preferías? ¿Tercera y 10 o segunda y 20? Jorge Valdés dice, segunda y 20. Hacia atrás, Johan López. El pase. Ahora, cabo corto. Es completo. El ala cerrada sale del terreno de juego. Son siete yardas de ganancia para Keith Patton. Vendrá una tercera y casi 14 yardas de ganancia para el primero y 10. Así es, una situación de largo yardaje aquí en la tercera oportunidad. Yo creo que en esta posición de campo ya no podríamos considerar que tiene una cuarta oportunidad. El coach Horacio García es importante para ellos conseguir en esta oportunidad del primer y 10. A menos de que quede dentro la yarda 40 para una tercera y corta, una cuarta y corto. Cinco receptores para Johan López. Vamos a ver si manda la carga el equipo de los fundidores. Van a presionar con cinco. Viene la carga sobre López. Lo van a tener atrás. ¡Sí, señor! ¡Lo capturaron! ¡Pierden cinco yardas! Fueron con todo. Número 90. Lara es el que hace la detención por parte del equipo de fundidores. Jonah, Johan, Daniel Lara. Justo cuando se requería. Justo cuando se requería. Exacto, coach. Es lo que iba a señalar. O sea, fueron con todo. O sea, durante toda la noche no lo habían hecho de esa manera tan agresiva. Y ahora que, como dice el coach Mundo, se necesitaba eso, lo hacen y lo ejecutan perfectamente bien. A patear de espeje y tratar de encajonar el equipo de Raptors. Va a patear contra el viento. Y esto ha sido un factor el día de hoy aquí en este estadio de los borregos del Tecnológico. El centro que es bueno. La patada que es tendida. Vamos a ver si Princeton hace el regreso. Ataca por el centro. Cruza la hierba 35. La hierba 40. Va a cruzar medio campo. Sigue hasta la hierba 45. Buen trabajo por parte de Prince Robinson. La gente reclama un golpe fuera del terreno de juego. Pero la posición de campo es extraordinaria para el equipo de fundidores. No hay pañuelos en el terreno de juego. Al parecer no hay castigo en la jugada. Aquí vemos el regreso. Cómo acelera una gran velocidad. Y luego frena y sale del campo. Y ahí creo que no se logran detener la gente de Raptors. Creo que no había castigo. Pero deja una posición sensacional para el equipo de los fundidores. Que a esta altura del encuentro, aunque falta mucho del cuarto cuarto, sí sería importante el que pudiera anotar puntos. Sebastián Moreno, hay un castigo. Hubo un castigo en contra del equipo de fundidores. Así es, Quique. Creo que uno de los puntos donde más tendrá que hacer énfasis el coach Jorge Valdés es la cuestión disciplinaria. Ya hemos visto entre tres y cuatro castigos de foul personal. Y una posición de campo que era muy favorable para fundidores, pues se va a ver afectada por un castigo de foul personal. Sí, un foul personal. Son 15 yardas lo que castigan al equipo de fundidores. Y de estar cerca de la yarda 46, ahora estás en tu yarda 39, lo cual echa hacia atrás. Obviamente una buena posición de campo. Sale del terreno de juego. Número 88, Arón Pacheco. De parte del equipo de los Raptors. En dos ocasiones esa indisciplina le ha costado darles primeros y dieces y vida a la ofensiva de Raptors. O sea, es un punto interesante el que dice Sebastián en el sentido de estar metidos en el partido y estar concentrados totalmente. En el Shelton Eppler. Va a tratar el equipo de fundidores de conseguir un touchdown que separe esto a dos posesiones. Un solo corredor atrás que es McAllister. La gente a la expectativa. Vienen a presionar con cuatro a Eppler. El pase va a ser completo. Y sale del campo de juego con un primer y diez. Thorin Justice, número dos. En esa amenaza vertical que presenta continuamente fundidores, hace que la defensa tenga que ir hacia atrás. Y eso le da espacio para todas las rutas donde regresan. Aquí una gran ruta la que corre Justice, completando un pase y moviendo las cadenas nuevamente. Y ya están en el campo de juego del equipo de los Raptors. Eppler ahora con cinco receptores. Tres al lado derecho. Vamos a ver si manda la carga el equipo de los Raptors. Eppler con un conteo largo. Intentando fundidores conseguir puntos. El pase rápido, corto, completo con Auger. Es una ganancia de unas cuatro yardas nada más. Tomando lo que la defensa te dio, buen trabajo a la defensiva de Francisco Ramírez. El linebacker, ex Burros Blancos del Politécnico. Primer pase, si mal no recuerdo, para Auger en la noche. Segundo, ¿no? Creo que ya había completado uno en la primera y cuarto. A lo que me refiero ha sido muy poco solicitado el ala cerrada. En la segunda oportunidad. Son siete yardas por avanzar. Balón que se le pierde a Eppler. Lo alcanza a recuperar. Pero hay una pérdida de casi catorce yardas. Y ahora va a dejar una tercera. Y casi dieciocho yardas por avanzar. Errores como estos, señor Sebastián Moreno. Son consistentemente lo que ha afectado al equipo de fundidores. Ahora, Quique, yo creo que son errores que les ha afectado a los dos equipos. Hay que recordar también que en los primeros dos cuartos, Raptors dominó la posición de terreno de juego. Estuvo cerca de anotar y no fueron contundentes. Pero tienes razón. Pese a los cuatro pasos de anotación de Eppler, creo que hemos visto algunos de sus pecados esta noche. Tercero y casi veinte yardas por avanzar para el equipo de fundidores. Hace el engaño de corrida a Eppler. Se queda en la bolsa. Le van a caer encima. Y lo capturan. Gran trabajo defensivo del número 33, Emiliano González Perdomo. Expuma CEU. Y hace el trabajo y a patear el equipo de fundidores. Y mira que estuvo precisamente en las trincheras con uno de los mejores lineadores ofensivos, con Michel. Estuvo 72 con Luis Michel del equipo de los fundidores de Monterrey. Con José Michel, perdón. Las últimas dos jugadas lo dominó. Y bueno, a patear de despeje el equipo de fundidores. Y ha tenido problemas en equipos especiales. El equipo de fundidores con su pateador, que tuvo una patada infame en la anterior. Ahora va a patear. Ahora la patada es alta, pero muy corta. Otra vez, 25 yardas, 20 yardas, coach. Vamos a ver dónde la pone el oficial. Y va a dejar una gran posición de campo para el equipo de los Raptors en la yarda. Dice el oficial, ya se ha parado. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. En la yarda, en la yarda 50. Por menos de 20 yardas. Menos de yardas. Otra vez, una patada de 16, 17 yardas. Pero es que no sé si haya un problema, Sebas, con Ricky Aguilar, porque este fue Francisco Moreno. Y Ricky Aguilar es el que normalmente lo hace. No sé si haya un problema con Aguilar. Bueno, a medio campo la pelota para el equipo de los Raptors. Necesitan un gol de campo para darle la vuelta al marcador. Johan López, el mariscal de campo. Y ahora salta antes la defensa del equipo de fundidores y regalan 5 yardas. Vamos a escuchar al oficial. Se acusan mutuamente. Y dice el oficial que es en contra del equipo de fundidores. Offside, defensivo. Invade. Y el liniero reacciona. 5 yardas de castigo. Todavía primera. El último partido de temporada regular aquí en el estadio de los Borregos. Entre estos dos equipos, que también fue en la temporada del 2022, se definió por tres puntos a favor del equipo de fundidores. O sea, el marcador está... Prácticamente en el mismo tenor. Viene primera y cinco para el equipo de los Raptors. Hacia atrás. López tiene tiempo. El pase muy corto. Vendrá segunda oportunidad. Buen trabajo de parte de Prince Robinson. En la cobertura segunda. Y cinco yardas por avanzar en la yarda 45. Creo que el pase fue corto por fortuna para Johan López porque Robinson estaba en una posición mejorable para llevarse la intercepción. Por fortuna, para la causa de Raptors, el balón sale demasiado bajo. Y en la segunda oportunidad, Johan López con tres receptores al lado derecho. Se han olvidado un poco de correr la pelota. Lo habían hecho muy bien en la primera mitad. López ahora van a correr. Y hay un pañuelo. Me parece que se mueve antes la ofensiva del equipo de Raptors. Vamos a escuchar al oficial. A ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver qué es lo que nos dice el oficial. Encroachment. Ofensivo. Número 83. Cinco yardas de castigo. Repite segunda. Y ahora son segunda y diez para el equipo de los Raptors. Regresan a medio campo. Y el coach Jorge Valdés ahí que maneja la defensa del equipo de los auténticos tigres sintiendo obviamente que están en problemas, coach. Así es. Y aquí le marcan el castigo que le marcaron a Edirio Stoney. Que se alinea al receptor en la zona neutral. Algo que pues muchas veces los oficiales dejan correr. Exactamente. Y ahora voltea y le dice, estoy bien, señor. Viene Johan López, segunda y diez. La carga por el centro. El pase, el escape. Van a conseguir cinco, siete, ocho, nueve yardas. Vendrá una tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Correa jalando las piernas. Gran pase pantalla sobre Correa. Vemos cómo toma el balón Correa y tiene todos los bloqueos de sus receptores abiertos frente a él. Una jugada bien diseñada por parte de Raptors. Y fue Corey McCoy el que hace. Y ahora lleva la pelota por el centro. Y Correa consigue el primer y diez. Cerca de la yarda, treinta y cuatro. Aquí ya pensar que el gol de campo te daría la ventaja parcial. Sí, señor. Falta mucho, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que tiene el aire en la cara también. Sí, pero también hay que tomar en cuenta, Coach, que han entrado cuatro veces dentro de la treinta y cinco y han sacado tres puntos nada más. Exacto. O sea, hay cuatro drives que solamente sacaron tres puntos el equipo de Raptors. Han venido los errores ahí. Ahora van a correr de nueva cuenta. No hay nada. Buen trabajo por parte del equipo de fundidores. Una yarda quizás de máximo avance para Juan Carlos Ibarra. Este número treinta. Vendrá segunda oportunidad. Son nueve yardas por avanzar. Atacando ahí el corazón de la defensa sobre Corey Thomas, ese número treinta y cuatro. Segunda y nueve. Un solo corredor atrás. López va a tirar, se siente la bolsa, lanza largo. El pase va a ser incompleto. Buscaba ahí a Iván García Lara. El pase es incompleto. Y ahora viene una tercera y nueve yardas por avanzar. Se quejaba. Se quejaba de la interferencia, coach. Se quejaba de que lo iban jaloneando, pero el árbitro no concede. Y no, efectivamente, no había ningún tipo de jalón. Mete la mano al momento justo. Sí. Viene tercera y nueve. Una jugada importante en el partido. Muy importante porque está en zona larga para un gol de campo. López. Viene la presión sobre él. Va a correr. Va a conseguir el primero y diez. Sigue avanzando. Se va a ir hasta la zona de matación. Touchdown. Del equipo de Raptors. Gran trabajo de Johan López. Metiendo la pelota hasta las diagonales en una gran escapada. Mostrando la potencia, Johan López rompiendo tacleadas. No es fácil derribar a este hombre. Y la verdad es que valiosísimo. Johan López se da cuenta de que va a ser muy difícil la protección. El giro, coach. Decide correr y después viene esa tacleada que rompe, que es la que le vale la anotación. Una anotación importantísima. Y bueno, ahora son cuatro puntos arriba lo que está el equipo de Raptors. Sí, señor. Cuatro puntos arriba. 29-25. Viene el intento del extra. Cuando estamos a mitad del último cuarto, el centro es alto. Lo alcanza a componer, pero el punto extra se falla. Y se queda con cuatro de ventaja el equipo de los Raptors. Cuando resta 8-0-5 en el reloj. Ojo con esto. La defensa de fundidores durante los primeros tres partidos, cuando estuvo invicto, fue una de las mejores defensas en cuanto a puntos recibidos. En esta semana y la anterior ante Dinos, la semana pasada fueron 40 puntos y yo estoy ya casi con 30 encima. Es decir, en dos partidos casi les han anotado lo que en tres partidos no pudieron anotarles. Y ahí el festejo de Johan López. Se alimentan, me alimentan los golpes. Y le dieron la vuelta al partido el equipo de los Raptors con 8-0-5 en el reloj. Gran juego el que estamos teniendo, así lo esperábamos. Por eso le decimos que para muchos consideramos este como el gran clásico nacional. Por la gran rivalidad que tienen estos dos equipos, Raptors siempre pelea. El año pasado ganaron el partido. Se han enfrentado dos veces en playoff. Han dividido siempre con juegos dramáticos. Ninguno quiere perder en pocas palabras. Entienden que este juego para ellos no se vale perder. Es posible, sí, pero casi, casi tienen en la mente ambas instituciones que este equipo, este partido no se debe de perder. Y están jugando de esa manera para no perderlo ninguno. Viene la patada de kickoff. Ah, viene al regreso por parte del equipo de fundidores. Ya pasa la yarda 20, la yarda 25, casi hasta la yarda 32. ¿Es un McAllister? No. ¿Sí? No, es Wallace. Es Wallace. Wallace es el que hace al regreso, Tristan Wallace. Y ahí viene Shelton Eppler. Y cómo los errores al equipo de fundidores le han ido deteniendo solos. Y ahora, este novato en la liga, Sebastián, Johan López, haciendo lo que en la última temporada dentro de la UNEFA realizaba. No, Johan López es un tipo que tiene muchísimo talento. Y que, bueno, hoy no ha estado tan fiel con el brazo, pero mostró valentía. Y que sus piernas es otra de las armas que lo hacen por realmente un mariscal de campo muy completo. Tiene Eppler el pase rápido con Auger. Le quedó un poquito atrasado. Me parece que alguien lo rosa en la línea de golpeo. Hace el oficial la señal de que no había una interferencia ni nada porque alguien rosa la pelota en la línea. No, y Daniel Flores hace un gran trabajo. Daniel Flores impide que se quede con el balón. Un gran trabajo defensivo. Daniel Flores iba volteado de espaldas. No podría ver el balón, pero reacciona perfectamente con los brazos del receptor. Entrando en un momento de quiebre el partido. Ganando por cuatro puntos el equipo de los Raptors. Estamos a la mitad ya, ¿eh, Quique? El último cuarto, Shelton Eppler. Hombre en movimiento. Al engaño. Tiene el pase. El pase es completo y se lo robó prácticamente de las manos. Ahí, Justice al defensivo. Lo quiso más y se quedó con ese balón y deja una tercera oportunidad y dos yardas muy manejables. Así es, un pase que parecía que cualquiera se podía llevar. Justice se adelanta y se queda con un pase que estaba peligrosamente lanzado, por cierto. Muy malo. La decisión porque compromete, pero confía mucho en sus receptores, Shelton Eppler. Tercero y una. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo de los fundidores. Se está haciendo viejo el partido. Eppler, el pase, corto, completo. Primero y diez, casi hasta medio campo. Y allá, Justice retando a Carlos Fernando Espinosa. Ha batallado toda la noche Carlos Espinosa para contener a Justice. Sin embargo, pues ahí está. Ahí está Espinosa tratando de ganarlo. Y allá sigue Justice, inspirado en este día. Lleva cuatro pases de anotación, Shelton Eppler, en el partido, pero están perdiendo a los fundidores 29-25. Yarda 47, Eppler, lo presionan con cuatro. El pase otra vez completo, tomando lo que la defensa le está dando. Y ahora es Tristan Wallace el que consigue seis o siete yardas, coach. Así es, Wallace haciendo el pase completo y después sacando yardas después de la recepción, extendiendo el balón y colocando una segunda oportunidad muy cómoda para el ataque de los fundidores. Ojo que necesitan los seis aquí. El gol de campo te deja bajo. Exactamente. Viene segunda, son cuatro yardas por avanzar. Pero mostrando mucho respeto la defensa, el equipo, los Raptors, cediendo cierta zona. Eppler hace el engaño, el pase corto y harán trabajo a la defensiva. Número 25, espectacular. Daniel Flores García, linebacker de los Burros Blancos del Politécnico. Ahora con Raptors haciendo una gran jugada a la defensa. Es la segunda que hace en este drive, ¿eh? La segunda en este drive ya había impedido que se quedara con un balón por ahí. Ogier. Ogier. Y en esta ocasión haciendo la detención inmediatamente después de la recepción. Tercer y cinco para el equipo de los fundidores. A la cerrada al lado izquierdo. Un solo corredor atrás. Van a presionarlo con cuatro. El pase al centro completo. McAllister hace un corte. Avanza, rompes dentro la yarda 25. Primero y diez para el equipo de los fundidores. Montini. El Montini. Montini. Axel Montini en el check down. El mariscal de campo no encuentra receptor arriba. Y Eppler se aviva, encuentra Montini abajo. Inmediatamente le da el balón para que saque yardas. Montini es su especialidad. Coloca el balón en gran posición. Hasta la yarda 25. Primero y diez para el equipo de los fundidores. Tocando la puerta. Menos de cinco minutos en el reloj. Y ahora van a correr. Y allá va Bacallister. Y consigue otra vez unas dos o tres yarditas. Es Montini. Y dándole el juego que de alguna u otra manera había señalado, ¿no, Quique? Que el propio Montini estaba, pues, diciendo. Reclamando. Venga, venga. Reclamando. Exacto. Y en el segundo oportunidad son ocho yardas por avanzar. Cuatro minutos. Cuatro minutos y medio en el reloj. Se está haciendo viejo esto. La defensa del equipo de Raptors tratando de mantener la ventaja. Eppler, el pase al centro. Auger, completo. Rompe. Touchdown del equipo de los fundidores. No había aparecido Tommy Auger. Lo encuentra en el centro. Y a base de fuerza, velocidad, potencia. Se mete hasta las diagonales. Y tenemos otra voltereta en el marcador. Qué pase de Eppler. Qué clase de pase le pone Eppler. En el ojo de una aguja metió ese balón impresionante. Y el resto lo hace Tommy Auger, que toma el balón y rompiendo tacleadas se mete a base de fuerza a la zona de anotación. Hay una cosa que sucede con Eppler y su cuerpo de receptores. Es un coreba que se queda casi 30, 40 minutos después de los entrenamientos tirando pases. Y viene el punto extra, que es importantísimo para tomar tres de ventaja. Y obviamente un gol de campo podría empatar esto nada más. El punto extra que es fallado. Y con un gol de campo el equipo de Raptors podría ganar el partido cuando restan cuatro con quince en el reloj. Es increíble esto que está ocurriendo con fundidores. La cantidad de puntos extras que han fallado. Algo tiene que estar mal con Aguilar porque esto es demasiado. Es demasiado. Son demasiadas ocasiones ya en las que Aguilar ha fallado. Y el equipo especial, porque hay que decirlo, no es nada más Aguilar. El centro, el sostenedor. Este equipo especial tendrá mucho trabajo que hacer durante la próxima semana. Y mira que el centro largo de fundidores tiene años. Es Cristian Hernández, el Choco. Y hoy falló, ¿no? Pero lo de Ricky Aguilar sí es de llamar la atención. Este punto extra pone a tiro de piedra el triunfo con un gol de campo para el equipo de los Raptors. Decíamos hace rato, Kike Coach, que en el último partido de temporada regular se definió por un gol de campo precisamente de Ricky Aguilar. Y aquí pudiera ser al revés. Los pateadores el día de hoy han estado fallones de ambos equipos. Va a venir la patada de kickoff. Vamos a ver si hay regreso. La patada va a ir hasta la yarda 1. Viene al regreso por parte del equipo de los Raptors. La cobertura por parte de fundidores parece buena. Hasta la yarda 20, yarda 22 y fuera del campo de juego. Una tontería. Golpe tardío que va a regalar 15 yardas por parte de Emilio Castillón. Y esto va a dejar cerca la yarda 40 al equipo de los Raptors. Con cuatro minutos, Kike Coach. O sea, y en la yarda 40 le das para trabajar de otra manera a Horacio García esta serie inmensiva. Nuevamente lo que ya ha consignado a Sebastián Moreno. El hecho de los errores, la indisciplina que ha mostrado en esta ocasión. Ahí escuchamos a la oficial. 25, equipo que patea. 15 yardas de castigo. Primero y 10. Ahí está. Se lo cargan a Emilio Castillón Palomino. Y con esto va a arrancar cerca la yarda 40 el equipo de los Raptors. La yarda 39. Necesitan un gol de campo. Recordando que hay mucho viento en la ciudad de Monterrey. Y está en contra del equipo de los Raptors. Lo cual tendría Raptors que llegar más o menos a la yarda 20. Yarda 25, Coach. Para que quizás el patiador tenga una mayor oportunidad. Así es. A correr la pelota el equipo de Raptors. Y va a conseguir casi nueve yardas en primera oportunidad. Con ese caballo de batalla que ha sido Correa el día de hoy. Que ha sido una pesadilla. Ya rebasa las 100 yardas en el partido. Jorge Villarreal, te escuchamos. En un momento vamos a ir con Jorge Villarreal. Viene segunda oportunidad. Es una yarda por avanzar. La yarda 48. Un solo corredor atrás. Aquí Raptors puede acabarse el tiempo. Puede conseguir la anotación y ganar el partido. Va a correr otra vez. Hay un castigo que puede. No llegó al primero y 10. Y me parece que podría echar atrás 10 yardas al equipo de los Raptors. Si es un agarrando, Coach. Sí, por la zona aparece sujetando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver la señal del oficial. Vamos a escuchar al oficial. Vamos con el oficial. Sujetando. Ofensivo. 72. 10 yardas de castigo. Repite segunda. Se lo marcan a Saúl. Enrique Zanata. Expuma Catlán. Y ahora será segunda y 12. De ser casi un primero y 10 en tercer y una. Ahora una segunda y casi 11 yardas por avanzar. 3 con 21 en el reloj. Esta puede ser la ofensiva de Raptors. No, tiene que ser. Tiene que ser. Ya no podemos pensar en un despeje. Y los tiempos fuera los tienen los tres, los dos equipos. Sé que no recuerdo tiempos fuera en la segunda mitad. Johan López. Vamos a ver si difundidores manda la carga. ¿Van a correr? No. López se queda con la pelota. El pase lateral. Y van a conseguir unas 5 yardas. Quizás 6 yardas. Ahí acusaban de que había ido con el casco. El jugador del equipo de fundidores. En el caso de Prince Robinson. Y vendrá una tercera y casi 5 yardas por avanzar. Que será importantísima en el partido. Porque si no te tienes que jugar una cuarta dentro de tu campo, coach. Y sabes que sí hay. Sí hay de González. Un ataque con el casco. En el tercer y son 4 yardas por avanzar. Jugada clave en el partido. Dos minutos con 20 y contando. Hacia atrás López. Van al escape. El pase es completo. El ala cerrada va a conseguir el primero y 10. Se va a quedar corto. Vamos a ver el máximo avance. ¿En dónde se lo dejan? Donde lo pone el oficial parece que sí es primero y 10. Keith Patton consigue el primero y 10. Vamos a ver dónde lo está poniendo. Es que ya movieron el balón. Ya movieron la pelota y va a estar cerca. Es un hecho que es primero y 10. El oficial ya estaba... No se han movido las cadenas, coach. No, pero el balón ya no lo podrían medir ahí. Exacto, porque lo echaron hacia atrás. El máximo avance de Patton es increíble. Moviste el balón. Claro. No debieron haber movido. Debes de bajar el balón. Ya lo pusieron más atrás. Se está quejando Raptors. Ahora lo que me dirás es dónde pusiste el balón, no hasta dónde llegó. Pero es que lo moviste dos veces. Dos veces lo moviste. Sí, muy mal. Muy mal el oficial en el procedimiento. Y se equivoca feamente el oficial. Porque sería una cuarta oportunidad y media yarda por avanzar. Centímetros por avanzar. Pero ¿sabes qué, Kike? A mí me da la impresión que en el máximo avance de Patton, él es rebotado. Pero el árbitro estaba marcando el primer y diez. El árbitro se para en el máximo avance. Aquel que trae el poste de la yarda por ganar. Y hace la señal que hacen los oficiales normalmente para decir que hay un primer y diez. Pone su mano frente al pecho diciéndole al referee si llegó al primer y diez. Y posteriormente viene con esta medición que creo yo que ya no debería haber sido. No llega el primer y diez. ¿Alguien trae tarjetitas de crédito? Le faltó diez centímetros o menos. Pero, Kike, movieron la pelota. Ahora, esto puede ser revisable por parte del equipo de los Raptors. Sí. Con el riesgo de que si no lo consigues, puedes perder un tiempo fuera. Puedes un tiempo fuera. Ahora, estamos ya dentro de la pausa de los dos minutos, coach. Ya no lo podía revisar Raptors. Ya no puede revisar Raptors. Lo tiene que... Aunque creo que no han marcado la pausa. Los oficiales no han marcado los dos minutos. Estaríamos entrando en los dos minutos caliente, punto MX. Pero, a mí me extraña que el coach Horacio García... Vamos a escuchar al oficial. Vamos a escuchar al oficial. Pausa de los dos minutos. Ahora sí, dos minutos. Pausa de los dos minutos. Dos minutos. Y si es una gran jugada, hacemos aquí cuarta oportunidad. Dos minutos. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente. Esta será la jugada en caliente.mx. Abrímosla. Elige la apuesta. Sí. Ready. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Dos minutos. Dos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a ir detrás, hay un castigo, no sé si va a llegar, empuja y consigue el primero y 10, pero no sé si hay un castigo también de parte de la defensa, Coach. Me da la impresión de que estaba alineado adelante uno de los jugadores defensivos de fundidores y quejándose los entrenadores de Raptors de que el reloj seguía su marcha cuando tendría que haber sido detenido por el castigo. Va a ser primero y 10 para el equipo de los Raptors, escuchamos al oficial. Defensivo, 5 yardas, punto anterior, resultado primero y 10. Es primera oportunidad para el equipo de los Raptors, el balón va a quedar en la yarda 46. Vaya final de juego que vamos a tener. Es Raptors fundidores, Coach. Qué partido estamos viviendo, 31-29 ganando el equipo de los fundidores. Menos de dos minutos ya en el reloj, Johan López. Con tres receptores al lado derecho, viene presión con cuatro, López lanza el pase, tiene al hombre, el pase va a ser corto, es completo, completo. Primero y gol para el equipo de los Raptors, gran recepción por parte del equipo de los Raptors. Número 10, Héctor Alexis Rodríguez haciendo en el pleito, uno a uno, quedándose con ese balón contra Prince Robinson. Un pase que nuevamente se le queda corto a Johan López, pero hay que recordar, tiene el aire en la cara, el viento está soplando en su cara. Eso hace que el balón se quede corto porque el receptor ya se había ido. Y viene primero y gol para el equipo de los Raptors. Ya en este momento Raptors puede quemar el tiempo, intentar un gol de campo y obviamente ganar el partido. Van a correr, va Johan López por el centro y se queda dentro de la yarda 5. Aquí debe empezar a quemar los tiempos fuera, fundidores. Fundidores, desde el anterior debió haber quemado el tiempo fuera Jorge Valdés. Sí, yo no sé si el buen Dallas nos pueda asistir ahí con el tiempo oficial, preguntándole a uno de ellos cuánto es lo que queda realmente para saber. Es el primer tiempo fuera de esta mitad. Es el segundo tiempo fuera de esta mitad. De fundidores. De fundidores. O sea que le restaría nada más uno. Sí, señor. Ahí vemos a Johan López, que está contento, está feliz por el trabajo que ha hecho. A ver, mi buen Dallas, ya tendrás el... Bueno, ahorita vamos. Lo que es cierto es de que si fundidores llega a perder, estaría dejando ir una gran oportunidad porque hoy perdió Mexicas. Entonces, si fundidores saca el triunfo el día de hoy, sería junto con Caudillos el 1 y el 2. Entonces, descansarías semana de playoffs, aunque falta, pero te pondrías en una posición bastante interesante pensando en la postemporada. Pierdes y con Mexicas te vas a jugar ese segundo lugar. Exactamente. Partido en el aire en este momento. Aquí vemos esta toma de nuestro dron, haciendo de manera espectacular el juego el día de hoy. Viene segunda y gol para el equipo de los Raptors. Ojo que veo a Raptors como si ya hubiera ganado la banca, ¿eh? No, aquí hay que hacer que utilice sus tiempos fuera, fundidores. Tiene Johan López, 39 segundos en el reloj. Van a correr, se abre un hueco, nada. Da la vuelta y se va a quedar en la llarra uno. Y le dieron duro ahí a Correa. Y pudo haber soltado la pelota de la manera que le dieron a Kevin Correa. Y quema otro tiempo fuera el equipo de fundidores. Ahora, yo te voy a decir una cosa aquí, que Coach, Sebas, Dalas, seis segundos es lo que necesitan fundidores. Con seis segundos, con seis segundos le anda ganando fundidores a Raptors. Acá a Correa le dieron duro, ¿eh? Cuarenta y tres segundos son los que quedan oficialmente, Quique. Y seis segundos son los que se requieren para un milagro. Y seis segundos es lo que necesitan. Entonces, cuarenta y tres, hay mucho tiempo, Coach. Cuarenta y tres segundos. Ahora, no sé si fundidores, ya que hemos último tiempo fuera, o todavía tiene uno. Todavía le queda uno, me parece, Coach. Cuarenta y tres segundos, qué duro golpe le dieron, ¿eh? Sí, qué fuerza la de Kevin para aguantar. Ahora, tú tienes que parar aquí y en el gol de campo esperar, porque el gol de campo podría ayudarte. Sí, si aguanta aquí el equipo de fundidores, tiene una oportunidad, porque con un gol de campo a lo mejor largo. Viene Johan López, es tercer y gol, cuarenta y tres segundos en el reloj, lo que queda. López, van a correr, van por el centro, ¡touchdown! Sí, señor. Se mete las diagonales. Kevin Correa, y le da la vuelta de nueva cuenta el marcador, treinta y cinco, treinta y uno. Y esto va a obligar a los fundidores a ir a buscar una anotación de seis. Lo dicho, tres puntos no le sirven para nada a los fundidores. Un gran empuje por parte de la línea ofensiva, una anotación valiosísima, en algo que fundidores ha hecho durante toda la noche, correr el balón de manera consistente. Y buen bloqueo de Patton, el ala cerrada, que le permite a Kevin Correa precisamente explotar ese lado. Y bueno, pues vendrá este intento de... Treinta y cinco, treinta y uno. Treinta y cinco, treinta y uno. Ganando el equipo de Raptors. Treinta y cinco, treinta y uno. Ganando Raptors el punto extra que es... Bueno, y con esto, treinta y seis, treinta y uno. Cinco de ventaja para el equipo de los Raptors. ¡Drama total! Lo que estamos viviendo en la casa del equipo de los fundidores. Ya nos creen porque hemos venido diciendo que esto debería ser un clásico nacional. O sea, estos partidos... Digo, hay muchos más en esta liga de la LFA Caliente.mx con grado. Hoy jefes vencen la última jugada. Mexicas está claro. Pero el Raptors fundidor es cada partido que se enfrentan, así es. Ahora, ¿qué haces, coach, como equipos especiales? Vas a patear contra el viento. Va a haber regreso. Y en los regresos ha estado a punto de escaparse Prince Robinson y ha estado a punto de escaparse Tristan Wallace. En los dos. Tendrías que hacer una patada alta que no salga tan larga, tratando de evitar que exista un regreso por parte de fundidores, porque lo peligroso que han sido los regresos en una de esas y se te escapa el regresador. Sí, deben andar más o menos alrededor de 35, 36 segundos más o menos en el reloj. 38 segundos en el reloj. Viene la patada, es alta. Vamos a ver, va a votar. Vamos a ver, pues, la bola es libre, la bola es libre, la bola es libre. Y la tiene el equipo de fundidores. Se la adiviné. Y había votado a favor del equipo de los Raptors, coach. Así es. Y fíjate, estábamos viendo durante el calentamiento cómo esta patada la estuvo practicando muchísimo, muchísimo. Estuvo practicando durante el calentamiento el pateador de los Raptors. Y le salió perfectamente como lo estaba entrenando. El balón pega y bota en favor de Raptors. Y lo dicho, no, tenías que evitar que hubiera un regreso, lo hace perfectamente Raptors. Exacto. Y ahí el coach Valdés reclamando un empujón tarde de un jugador de Raptors sobre uno de los suyos. Ahí está con el puño derecho señalando que le pegó. Pero bueno, el oficial dice, no lo vi. Hoy necesitan la versión 2.0 del Milagro Regio. Sí, Milagro Regio recargado. Mira, si son 26 segundos, nos están sobrando 20, Quique. No te apures. Están en la yarda 24, yarda 23, Zeppler, con cinco receptores. Va a tener tiempo. El pase rápido. Va a cortar y va a conseguir nueve yardas. Pero lo más importante para el equipo de Raptors, acá hay un tiempo fuera todavía pedido. Creo que es el último. Por parte del equipo de los fundidores. Vamos a ver qué dice el oficial. Ahora, Raptors, ¿qué hace, coach? ¿O qué debería hacer? ¿Tres presionar y demás preventiva? ¿O seguir con cuatro presionando? Si ya sin tiempos fuera, fundidores. Yo creo que puede seguir, continuar presionando con cuatro. No puedes darle mucho tiempo a Eppler. Tienes que ponerle presión. Tienes que ponerle presión y no dejarlo cómodo en la bolsa de protección. ¿Escuchamos al oficial? No, ya, 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 ya. El oficial dice que hay pocos, 30 segundos más o menos por ahí en el reloj. 30 segundos en el reloj. 25 segundos, 25 segundos en el reloj. Eppler. Ahí, 25 segundos en el reloj. Eppler hacia atrás. Viene con el tiempo. Eppler, pase, es completo. Y viene a conseguir un largo primer y 10. Y tiene que picar rápidamente la jugada para buscar un Ave María. Lo van a hacer, lo van a hacer otra vez. La gente de Raptors va a ir, pica la pelota. Y vamos a ver cuánto tiempo le va a quedar al reloj. Lo van a hacer otra vez. Lo van a hacer otra vez. 45 yardas de otro milagro, Reggio. 9 segundos en el reloj. 9 segundos en el reloj. 9 segundos. Necesito otro milagro el equipo de los fundidores. Sería el primer triunfo de Raptors en Monterrey este. 9 segundos en el reloj. Eppler. ¿Puedes ir con un pase corto rápido, coach, hacia afuera? Para luego buscar unas 35 y luego ir a la zona de anotación. Está arriesgado. Sí. Arriesgado con 9 segundos. Eppler. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Le mandan la carga. No le llegan el pase al centro. No. Eppler. Y tiene que pichar la pelota. Se va a acabar el partido. Eppler no entendió nada en este juego, yo creo. Se acabó el partido. Triunfo para el equipo de los Raptors. Por primera vez ganan en casa del equipo de los fundidores. En un partido fantástico, sensacional que hemos vivido el día de hoy. Vaya partido. Vaya partido el que les llevamos el día de hoy. Dos equipos que se entregaron en el campo. Un nivel impresionante de fútbol americano el que vivimos el día de hoy. Jorge Valdés sigue reclamando al oficial una serie de situaciones que no entiendo. Pero en realidad fue un gran partido. Un gran partido digno de la liga LFA Caliente.mx. Yo lo que no entiendo es esa última jugada. Ya vamos a ir en unos momentos más con Sebastián Moreno para que nos platique. O no sé si Sebastián ya esté listo. Sebas, ¿estarás listo por ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, ahorita en un momento va dos con Sebastián Moreno. El coach Jorge Valdés reclamando airadamente al arbitraje. Todavía el coach Valdés sigue peleando prácticamente. ¿Qué pasó sobre la parte final? No tenía tiempos fueras. Creo que decía yo, Quique, que lo que no entiendes es el pase de Epler al centro. ¿No? Compañeros, el coach Valdés ahorita está, pues ya saben, caminando con los árbitros y hasta el vestidor platicando a ver si tenían un tiempo fuera. Pero más detalles les doy más después. No, pero no había tiempos fuera. El oficial había dicho. Así es. Él pidió dos tiempos fuera cuando estaban en zona de gol y uno todavía después. Con su ofensiva. Con su ofensiva. O sea, tiempos fuera no tenía el coach Valdés. Sí, ahí está la imagen en el pasillo donde salió Raptors para precisamente ver la plática todavía del coach Valdés. Y bueno, esto se pone 3-2 el equipo de fundidores, 3-2 el equipo de Raptors y Mexicas también se pone 3-2. O sea, contra Mexicas la próxima semana. ¿Y si gana Dino se pone 3-2 también? No, se ponen, ellos tienen... Sí, se pondría también con 3. Esto en la Liga LFA Caliente.mx, coach, se está poniendo color de hormiga. Se está poniendo muy buena la competencia. El día de hoy tuvimos un gran partido. Bueno, ya son dos partidos que se definen hacia el final. Y la verdad es que espectacular. La primera, primera ocasión en la que los Raptors ganan aquí en la ciudad de Monterrey. Sí, señor. Hacemos una pausa, regresamos rápidamente. 36-31, el triunfo de los Raptors sobre los fundidores. Tiene la mejor red de hospitales y de médicos especialistas en todo el país. Dante seguimiento durante todo tu proceso de recuperación. Y lo mejor de todo, 5 aseguro. Protégete y contrata la póliza de FLAG con Plan Medimex. Imagina que estás caminando por un camino largo y cambiante. Así ha sido la trayectoria de Grupo IPS en estos 30 años. Una empresa que ha crecido con México, adaptándose a cada curva y cada nuevo horizonte. Así que la próxima vez que pienses en seguridad, piensa en Grupo IPS. Una empresa que ha caminado junto a México, protegiendo, innovando y creciendo en cada paso. ¡Esta será la jugada en Caliente.mx! ¿Abrímosla? ¿Elige la apuesta? Sí, baby. Caliente.mx, jugamos por más, más acción. Caliente.mx, jugamos por 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 más acción. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Sí, porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!